Gracias. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Consejo Argentino de Ostalmología y a Retina Extrema por habernos permitido, a Gastón, a Rodrigo y a mí, coordinar este webinar sobre todo el camino completo de las inyecciones intravíteas. También quiero agradecer a los panelistas y a los disertantes y espero que salgan un curso muy interesante para todos. En primer lugar, vamos a compartir la pantalla. Quisiera hacer un pequeño homenaje a nuestra bandera argentina, al General Belgrano, uno de nuestros grandes ídolos, de las grandes personalidades de nuestra historia, en los 200 años de su fallecimiento. Hoy, por eso, en honor a él, se celebra el Día de la Bandera. Quiero hacer un pequeño homenaje a uno de nuestros grandes héroes en esta época, donde escasean, lamentablemente. Bueno, ¿están viendo bien la pantalla? Bien. Bueno, bueno. Entonces, vamos a hablar de la biología. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre la biología molecular en cinco minutitos del antiangiogénico, a ver de qué estamos hablando y después vamos a pasar a los otros temas. Quiero hacer un homenaje, otro homenaje más, en este caso, al doctor César Milstein. ¿Por qué? Porque los antiangiogénicos son anticuerpos monoclonales y él fue uno de los descubridores, de los co-descubridores de los anticuerpos monoclonales, por lo cual recibió el Premio Nobel de Medicina en 1984. Sin él, este clase y estos tratamientos no existirían probablemente. Y además fue tan grande, César Milstein, que fíjense, no registró ninguna patente por su laboratorio de descubrimiento, lo que lo hubiera hecho millonario. Él simplemente dijo que era propiedad intelectual de la humanidad y como tal nos legó todo este conocimiento. Entonces, los antiangiogénicos en general son anticuerpos monoclonales recombinantes humanizados, o fragmentos de ellos. La característica principal es que se unen al factor de crecimiento del endotelio vascular libre e impiden la unión de este factor de crecimiento a los receptores 1, 2 y 3 celulares. Entonces, evita que se active. Acuérdense que el BGF en la célula produce neovascularización, aumento de la primaria. Entonces, nosotros usamos estos anticuerpos diseñados para unirse al anti-BGF antes de su unión al receptor. Entonces, fíjense, ¿cómo conocemos los anticuerpos monoclonales? Porque tienen el acrónimo MAP, terminan en MAP, que vienen del inglés monoclonal antibody. Por eso se llaman eso. Entonces, a ver, ¿qué son los anticuerpos? ¿Por qué se llaman monoclonales? Porque son producidos por un solo clon de linfocitos B. Entonces, son todos anticuerpos idénticos, porque todos estos clones vienen de una misma célula MAP. Acuérdense que podemos producir anticuerpos monoclonales de casi cualquier molécula que tenga carácter antigénico. Y esta tecnología de los anticuerpos recombinantes permite que yo pueda producir anticuerpos en los animales y en ausencia de inmunización, o sea, de una cantidad impresionante. Una de las ideas geniales de Milstein y colaboradores fue que al linfocito B lo mezcló con células tumorales de mieloma múltiple y a partir de ahí pueda replicar infinitamente esta célula. Entonces, esto es lo importante en los anticuerpos. Pueden producir cantidades increíbles a un costo relativamente menor de anticuerpos monoclonales. Y se llaman humanizados porque tienen una componente mixto entre proteínas animales y humanas, en proporciones variadas. Fíjense, esto es la estructura básica de un anticuerpo monoclonal, es decir, es una inmunoglobulina G en forma de I. Tiene abajo la fracción C, la fracción FC, que se llama fracción cristalizable, que es la que se une a la célula y da la reacción inmunitaria, que está formada por dos cadenas pesadas. Y tiene dos fragmentos FAV, que son estas puntas. Cada fragmento FAV tiene una cadena pesada con una región constante en la base y una región variable en la punta y una cadena ligera igual, con una región constante en la base y una región variable en la punta. Estas dos fracciones variables de la cadena pesada y de la cadena liviana del FAV forman el sitio de unión antiogénica. Y son variables porque pueden irse a una cantidad casi infinita de antígenos. Fíjense esta comparación. Comparemos los antiangiogénicos que están aprobados ahora para las diferentes enfermedades que vamos a ver en un rato. Acuérdense que el Bebasisumab, el Abastin, es un anticuerpo completo, es decir, tiene una fracción FC y dos fracciones FAV, por lo tanto es pesado, 149 kilodaltons. Y termina en MAV porque es un anticuerpo monoclonal. Después tenemos el Aflibercep. El Aflibercep, el EILIA, no termina en MAV porque técnicamente no es un anticuerpo monoclonal, sino que es una proteína de fusión, es decir, son proteínas fusionadas. Tiene una fracción FC humana y tiene, los dos fragmentos FAV son fragmentos del receptor BGF1 y 2 de la célula. Por eso se llama proteína de fusión. Tiene un peso molecular de 97 a 115 kilodaltons y su dosis clínicas de 2 miligramos. Pasamos al Ranivisumab, el Lucentis. ¿Qué es eso? Acuérdense, es un fragmento FAV, es decir, es una parte, una tercera parte del anticuerpo completo. Entonces esta partecita, o sea, tiene una cadena pesada con porción liviana, perdón, con porción variable y constante, y una cadena liviana con fracción constante y pesada. Perdón, función variable y constante. Esta cadena liviana y esta cadena pesada tienen 48 kilodaltons, así que es un tercio del Bebasisumab. Y finalmente la última molécula aprobada es el Orolusisumab, que es un anticuerpo de cadena simple. Fíjense, es como si esta fracción FAV, yo la divido en dos, la punta variable tiene una cadena, la parte variable de la cadena pesada y la parte variable de la cadena liviana, se unen y se le coloca la fracción, el sitio de unión antigénico. Entonces, si usamos las dos puntas variables de las cadenas, tienen la mitad de peso molecular que el Lucentis. El Bebasisumab pesa 26 kilogramos con una dosis clínica de 6 miligramos. Eso es en cuanto a los anticuerpos aprobados. Y voy a hacer un solo pantallazo de esto, porque Federico Furnosola sé que va a hablar de esto, del impacto de Siloma, creo que también, el Farisimab. El Farisimab es un anticuerpo que está en estudio ahora, que es un anticuerpo monoclonal biespecífico. ¿Por qué se llama biespecífico? Porque tiene dos sitios de acción. Tiene una fracción FC modificada para reducir la exposición sistémica y el potencial inflamatorio, y tiene una fracción FAV anti-BGFA, que tenemos la eficacia aprobada como lo vimos en las anteriores moléculas, y tiene una fracción FAV anti-angiopoyetina 2, que mejoraría la estabilización vascular. ¿Por qué es esto? Porque para que un vaso sea saludable, tiene que tener la angiopoyetina unida al receptor TAI2, que produce una vasculatura estable con los pericitos y una homeostasis. Cuando hay un switch angiogénico, perdón, la angiopoyetina 2 incrementa sus niveles, inhibe competitivamente a la angiopoyetina 1 e inactiva el receptor TAI2. Entonces produce una inflamación, una pérdida de los pericitos, una inestabilidad de la membrana, y hace que esa célula tenga una sensibilidad incrementada al BGF. Entonces viene el BGF y produce neovascularización, aumento de la permeabilidad vascular. Entonces con esto creo que hicimos un panorama, muchas gracias por la atención, de estos anticuerpos monoclonales de los que vamos a hablar dentro de un momento cada uno. Bueno, ahora, ¿tienen alguna pregunta o algo? O pasamos al próximo tema. Yo quiero hacer un comentario bien corto. Felicitaciones, Pedro, porque la presentación fue muy didáctica. Si alguien no aprendió con eso hoy, difícil que aprenda con otra. Y aparte, ya van a ver la importancia del peso molecular y la molaridad. Como dijiste, van a hablar de eso. Entonces, el único comentario que son características importantes a ver. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, ahora le damos la bienvenida a Lucas Adamo, gran amigo, que nos va a hablar de cómo se hace una técnica correcta de inyección de los intravitro y cuáles son los esquemas que tenemos actualmente disponibles para eso. Adelante, Lucas. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar con amigos y la verdad vamos a intentar ser bien claros en un tema tan básico y que por ahí muchas veces se da por hecho. El problema de estos temas es que muchas veces lo damos por hecho. Y está bueno replantearnos y preguntarnos qué es lo que dice la bibliografía y charlar entre nosotros las distintas técnicas o variables que puede haber, que pueden cambiar por ahí el resultado de un determinado tratamiento, me parece. Así que voy a empezar primero hablando de lo que es la técnica y después voy a hablar de los regímenes. Bueno, en cuanto a técnica de inyección, en general lo que hay que saber es que lo más importante, y esto lo recuerdo, todos lo saben, es que tiene que estar el consentimiento informado firmado. Y esto es muy importante y lo tenemos que saber porque no existe, o sea, cualquier procedimiento quirúrgico implica un riesgo y siempre está la posibilidad de que el paciente decida no hacerlo. Y esto, indefectiblemente, implica que haya que tener un consentimiento informado. Esto de base. Otra cosa muy importante que también damos por hecho es que hay que confirmar el ojo, las veces que sea necesario. O sea, no nos podemos permitir correr riesgos en pinchar el otro ojo de un paciente y esto es muy importante confirmar las veces que haga falta. Hay que hacer en lo posible varias veces en el momento previo a la intervención la pregunta. Yo termino confirmándolo con el paciente, imagino que la mayoría hacen lo mismo, pero el paciente ya pasa con una historia, a veces el ojo con el mismo lado pegado a una cinta, con distintas estructuras que se puede hacer, por ejemplo ponerle una cintita en el ojo o ponerle un cartelito o que pase con una ficha al lado. Hay un montón de formas de no equivocar el ojo. Igual, de todas formas, siempre confirmenlo. Por otro lado, es muy importante ya de entrada empezar con anestesia tópica cuando el paciente se está preparando. En general, lo más recomendado es utilizar proparacaína, pero tampoco está mal usar hidrocaína. Después se utiliza siempre con, se limpia la piel con iodopoidona al 10% en la zona que vamos a considerar limpia, donde vamos a colocar luego la compresa. En cuanto a la anestesia, volvemos a aplicar anestesia, lo que yo hago en general, pero esto es muy personal, se coloca la lidocaina, después de colocar la proparacaína, después de haber limpiado el 10%, con iodopoidona al 10% la piel, y después lo que se hace es, se pone iodopoidona al 5% en el fondo de saco conjuntival. ¿Por qué al 5% y no al 10%? Porque el 10% es queratotóxica, entonces se utiliza el 5% porque es una dosis que nos asegura la limpieza necesaria de los microorganismos que puedan existir en la conjuntiva y dentro del ojo, sin generar tanto daño, tanta lesión en la córnea. Después se coloca el campo estéril, y lo que se hace, de nuevo se coloca un blefarostato y se refuerza la anestesia. Acá hay un montón de variables, la anestesia podemos hacerla subconjuntival, podemos poner un gel, podemos hacer un montón de cosas, pero la verdad es que con esta cantidad de anestesia, en general para un procedimiento tópico alcanzaría, hay que reforzar, también depende del paciente y de su sensación de dolor, y esto es muy subjetivo. La inyección, la dosis es muy importante, yo pongo en realidad va de 0,05 a 0,1, porque no hay que olvidarse que la misma técnica se utiliza, por ejemplo, en la colocación de antibióticos intravitrios, o sea que eso es variable, pero bueno, hay que confirmarla, tenerla muy en cuenta, utilizar acorde a ello la jeringa, en general se usan jeringas de insulina. Los calibres de la aguja van a depender también de lo que estemos colocando, en el caso en general se intenta utilizar 30 o 29 G, si fuera transilolona en general hay que usar 27 porque precipita, es más difícil colocarlo, y en el caso, por ejemplo, de los urdex, que es de exametasona, viene un calibre que es como un trocar, similar a un trocar de 25 G. En cuanto a distancia, el limbo, esto es 3,5 milímetros, se utiliza en general, y están todos de acuerdo en que es en los ebofágicos, y 4 milímetros en los ebofágicos, esto es para lograr entrar en la parte plana y evitar, o intentar evitar la lesión del cristalino y las lesiones retinianas. En cuanto a dónde punzar, en realidad cualquier hora del reloj es válida y se puede punzar, ahora lo podemos debatir, pero bueno, se suele elegir en general los cuadrantes inferiores o superiores por una cuestión de comodidad. Y la pregunta que hay que hacer cuando uno termina de punzar es si el paciente ve la luz. Hay quienes aprovechan y el paciente dilatado, se observa el flujo vascular, se observa que haya pulso, se observa que la retina esté bien. Pero bueno, con muchas veces ver la luz hay que preguntarlo y eso lo coincide en todas las guías en que hay que realizarlo. Acá tengo un video, voy a pasar un video en el cual se observa mirando para abajo, bien, perfecto. Fíjense que marqué y luego de marcar se hizo la inyección una sola vez y después directamente lo que se hace es, no es mucho más que esto, es por si alguien no lo, en realidad es muy fácil de verlo, todo el mundo creo que ha visto inyecciones intravitras, pero nunca está de más mostrar cómo se realiza. Perfecto. En cuanto, ahora sí pasaríamos, eso sería la parte técnica, la idea ahora es pasar a los regímenes de tratamiento. En el caso de los antihogénicos, esto específicamente de los antihogénicos, se habla de este tipo de terapias porque es donde hay más bibliografía y se puede hablar más por los trabajos científicos, voy a hablar específicamente de esto. Lo que hay que lograr con una terapia anti-bichefe es optimizar las terapias, lograr los mejores resultados posibles y evitar obviamente los subtratamientos, o sea, tratar de menos y el sobretratamiento. Tratar de más no muestra beneficios adicionales y sumar riesgos y obviamente implica más mayores recursos. Y tratar de menos, eso implica necesariamente una pérdida de huesa visual evitable. ¿Por qué hay distintos regímenes? Nos preguntamos. Bueno, porque en realidad las patologías tienen etiopatogenia diferente, entonces obviamente se va a tratar distinto y la cantidad de dosis de antihogénicos que requieran va a ser diferente también. Aparte de saber que cada paciente es distinto, aparte de cada patología, también cada paciente va a reaccionar probablemente distinto. Y obviamente van y necesariamente tenemos que tener en cuenta que los factores sociales, económicos y políticos van a llevar a que nuestros regímenes se puedan realizar de una manera o de otra. Voy a hablar del régimen fijo. El régimen fijo es el primero que se estableció, el primero que se utilizó, que lo que implica es que vos hagas inyecciones programadas previamente. Esto se hizo con regímenes fijos usándolos una vez por mes durante dos años, fue lo primero que se utilizó. Después se probaron algunos, se hicieron algunas pruebas cuando usándolo cada dos meses. En general siempre con una dosis de carga de tres meses seguidos mensuales. Lo importante del régimen fijo es que requiere muchas dosis de inyecciones y que es independiente de lo que ocurra con el paciente y cada patología lo que se hace es que se coloca en forma rígido y fijo el tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento ProRENATA, PRN? Bueno, en general lo que se hace son tres dosis de carga mensuales, se reinyecta si hay cambios en la huesa visual y o en el OCT y es una alternativa que se utilizó para producir el número de inyecciones. El problema que tenía es que en los estudios ProRENATA se vio que la cantidad de consultas no disminuían, cantidad de dosis que uno colocaba al paciente y era muy difícil acomodar esto y además muchas veces como ahora voy a mostrar ocurre lo siguiente. Uno hace, en este caso lo que hacemos es de inicio se trató este paciente como ven en la primera imagen de la izquierda se hace la dosis de carga el paciente mejora llega a una huesa visual de 20-40 y a partir de ahí baja de nuevo su visión a 20-100 y ya cuando llega a la consulta y se le hace el tratamiento mejora pero llega a 20-50 ya nunca más va a recuperar ese 20-40 entonces se sabe que el líquido uno llegar después que ocurrió el líquido después que ocurrió la patología muchas veces implica llegar tarde entonces se empezaron a pensar regímenes alternativos. Otro régimen para tener en cuenta es el tratar hasta objetivo esto es muy utilizado para secar la mácula sobre todo en casos como este que vemos acá que es una membrana neovascular miópica es generalmente se utiliza mucho en patologías con menor residiva por ejemplo edemas sistóideos inflamatorios edemas transitorios membranas neovasculares miópicas o sea ese tipo de patologías en cuanto al TATRE extender es un régimen distinto lo que plantea este régimen para tener en cuenta que todos entendamos bien claro es que en realidad lo que intentan encontrar es el periodo libre de enfermedad ¿qué implica esto? ¿cuánto tiempo ese ojo va a estar seco? y una vez que uno sabe cuánto tiempo va a estar seco intenta en forma proactiva o sea anticipándose a que ocurra la patología mantener un tiempo determinado de tratamiento esa es la idea del tratar de extender voy a dar un ejemplo esto es un ajuste cada dos semanas fíjense que la diferencia que tiene con el resto de los regímenes es esto que uno toma la huesa visual hace el OCT y coloca el antiangiogénico se cita por ejemplo las 8 semanas esto después de la de la dosis de carga que hicieron cada 4 semanas 3 dosis se cita las 8 semanas luego se toma la huesa visual el OCT y el antiangiogénico se coloca se pincha sí o sí con el ojo seco se cita las 10 semanas el ojo se vuelve a pinchar se vuelve a tomar la huesa visual y se cita en 12 semanas esto siempre y cuando el paciente no tenga edema en ninguno de estos momentos a las 12 semanas ¿qué se hace? se vuelve a tomar la huesa visual se hace el OCT si está todo perfecto no hay edema no bajó la visión se pincha de todas formas se cita a las 14 semanas a las 14 semanas ¿qué se hace? de nuevo se toma la huesa visual se hace el OCT y se coloca el antiangiogénico y en general siguen hasta las 16 semanas algunos pueden ir a más o menos y lo que se ve en esto es que decís bueno, vuelvo a hacer la huesa visual el OCT y antiangiogénico ¿qué ocurre si en cualquiera de estos momentos en cualquiera pongámosle que a las 10 semanas tenía líquido lo que se hace se baja a 8 semanas y a las 8 semanas se vuelve a citar se toma la huesa visual el OCT y se hace el antiangiogénico si ocurrió a las 12 semanas que tenía líquido se baja a las 10 semanas si ocurrió a las 14 se baja a las 12 semanas y si ocurrió a las 16 semanas se baja a las 14 entonces esto implica lo que uno intenta lograr es esto mantener por ejemplo un paciente cada 8 semanas que sabemos que es el tiempo que tiene libre de enfermedad mantenerlo cada 10 semanas mantenerlo cada 12 semanas mantenerlo cada 14 o mantenerlo cada 16 pero intentar ver anticiparse a que el paciente tenga líquido y saber cuánto es el periodo libre de enfermedad que va a tener ese paciente para tratarlo en consecuencia y anticiparnos a la enfermedad para comparar estos regímenes está bueno que pensemos algunas cosas el esquema de dosificación fijo tiene como desventaja riesgo de sobretratamiento la sensación es que haciendo 24 dosis en 2 años pareciera mucho lleva muchas dosis muchas visitas porque son mensuales la ventaja que tiene es que te permite un control y un monitoreo muy regular y muy prolijo las desventajas del sistema pro-renata o sea tratar según la necesidad es que requiere un monitoreo fijo como les vengo diciendo el riesgo de subtratamiento la sensación es que uno llega tarde a la enfermedad que se llega cuando ya hay patología cuando ya hay líquido y a veces en momentos que ya el paciente consulta o que el paciente llega tarde a lo que requería la inyección en cuanto a las ventajas tiene un tratamiento que es bastante individualizado o sea no es igual para todos el uso de la droga es mínimo y permite este esquema de monitoreo fijo en cuanto a tratar hasta objetivo es un régimen muy especial para algunas patologías tener en cuenta como desventaja que requiere monitoreo regular y obviamente tiene este criterio de atención de tratamiento que puede ser un problema porque pasa parecido el progenato uno después podría llegar tarde porque encima no lo controlas tanto es más complicado tratar hasta objetivo lo bueno que tiene es que en realidad uno puede hacer un tratamiento bien individualizado según la patología y se trata hasta secar la mácula obteniendo mayor ganancia visual y también está bueno que lo monitoreas regularmente finalmente el tratar de extender que podría ser el régimen ahora más de moda como desventaja es que tiene un esquema de tratamiento muy variable y eso hay que hablarlo bien con el paciente de inicio hay que tenerlo bien charlado bien explicado para intentar empolijarlo y que requiere más inyecciones por ejemplo que por Renata pero bueno menos que el régimen fijo y como ventaja tiene que vos individualizas el tratamiento mantienes la retina seca o sea anticipas a esto y permite al médico mantener el control del tratamiento o sea es proactivo eso la verdad que es algo muy interesante e importante para tener en cuenta creo yo bueno pasaría al debate ya en tiempo a ver si les parece y me gustaría que hablen los panelistas o quien quiera debatir y si quieren pongo algunas preguntas a ver que les parece ¿qué opinan? Buenísimo excelente Lucas te felicito antes que pasemos este debate hay dos preguntas de YouTube ¿sí? uno pregunta Nicolás Rigoni pregunta dice que no entendió la pregunta de hacer la pregunta de ve la luz al terminar la inyección y otra pregunta es si prefieres hacer la inyección en quirófano o en consultorio es lo más importante ¿te enseñó yo o quién opinas el panel? Empezá vos lo de ve la luz en realidad porque la isquemia que puede producir la colocación de inyección es muy importante detectarla en forma pronta y cuando puede bajar un poquito la visión puede alterar pero si el paciente no ve la luz tenés que dejarlo ya en estarlo mirando porque eso puede implicar una isquemia y esa isquemia si ocurriera uno tiene que hacer una punción de cámara anterior un masaje o algo y además implica que el paciente no se puede ir de tu consultorio o de tu quirófano sin ver la luz o sea ahí quiere decir que por ahí tuvo una isquemia si vos no vas al fondo de ojo al paciente cuando terminás de cruzarlo de hacerle la inyección tenés que sí o sí preguntar como mínimo si el paciente ve la luz si no ve la luz preocupate porque ese paciente probablemente requiera una punción o un masaje en el momento para que no tenga una isquemia retiniana ese es el motivo no me acuerdo de otra pregunta ¿qué haces si no ve la luz? ¿cuánto esperás? no en realidad yo si no ve la luz le podés dar un ratito que se quede ahí al lado tuyo y yo en general lo que hago si no ve la luz si deja la luz uno transitoriamente tiene unos minutos en los cuales no ocurre nada no pasa nada no hay riesgo pero en general lo que se hace yo opto tengo una aguja 30G y si el paciente deja la luz lo punso en el momento para mí más fácil me quedo más tranquilo porque aparte al paciente muchas veces cuando no ve la luz le baja la presión eso disminuye la perfusión de la retina y al disminuir la perfusión por ahí sumás un problema más entonces le estás aumentando la presión intraocular y bajando la perfusión vascular entonces punzarlo en ese momento es una buena idea para mí si no ve la luz punzalo mi consejo podés esperar podés esperar el otro pregunta era si lo haces en quirófano o en consultorio esa pregunta es excelente en la Argentina lo hacemos la mayoría en quirófano intentamos y si no es quirófano tiene que ser por lo menos un lugar que tenga toda la esterilidad toda la limpieza acorde a un quirófano lo más similar a un quirófano que puedas no en el consultorio o en la lámpara o donde vos no tenés un lugar limpio tiene una oficina limpia al menos esa es mi opinión igual está bueno que los demás también digan a ver qué opinan a ver el panel con respecto a si veo o no ve la luz los pacientes los haces con la pupila dilatada en el microscopio yo la verdad Marcos la verdad es que no los dilato los pacientes nunca los dilato pero si no en el momento que yo termino de hacer la inyección se pregunta si ve la luz si el paciente no ve la luz no ve el movimiento de mano tenés que hacer una punción o bueno y ahí dilatalo fíjate que es lo que está pasando y revisalo si querés y si no punzalo porque cuando deja ver la luz y esta pregunta la dicen todas las guías o sea hay que mirarlo eso si el paciente no ve la luz implica una isquemia puede ser transitorio y no pasa nada o puede ser que digamos uno tenga que tomar cartas en asunto eso depende mucho del criterio nuestro y lo que queramos hacer en el momento Hola Susi Cura ¿cómo estás? ¿hay alguna situación en que consideras punzar la cámara anterior por ejemplo? ¿en algún caso que previamente definís punzar la cámara anterior? Yo sí yo sí es polémico capaz que es una pregunta de debate pero yo en los casos de glaucoma pacientes con glaucoma muy avanzado lo que uso siempre yo por ejemplo un paciente con glaucoma que por ahí tuvo una oclusión vascular y que tiene un glaucoma muy avanzado con un nervio con mucho daño yo lo hablo ya con el paciente le digo y la verdad que hago una punción para bajar la presión porque yo sé que la presión indefectiblemente aumenta sé que es transitorio y va a ocurrir por un poco tiempo pero todo lo que le baje la presión al paciente es mejor y yo en ese momento no quiero generarle ningún aumento de presión creo que en ese momento es preferible pinchar colocar obviamente después una gota de iodopovidona todo bajo otra aguja no se usa la misma aguja con la que punzaste atrás o sea una aguja limpia estéril y terminás y pones una gotita de iodopovidona de nuevo es una función de cámara anterior muy simple muy fácil de hacer y con muy poquito riesgo entonces yo en esos casos lo hago en glaucomas yo lo hago lo hablo previamente para que no dure ese tiempo no sé qué hacen al resto yo la verdad que lo hago es lo que está recomendado y que se puede hablar digamos puede debatir una de las cosas que generalmente hacemos nosotros cuando hacemos las inyecciones es esperar unos minutos hasta 5 minutos uno creo que puede esperar haciéndole masaje al paciente ya hace los 5 minutos el paciente sigue con baja visión metemos la aguja tal como dijiste vos y eso me parece perfecto respecto de los pacientes con glaucoma que no crees que le suba mucho la presión hay bastante evidencia publicada sobre que las gotas previas usar verimonidina cualquier de estos colirios no tiene ningún efecto no modifica ni siquiera 1 o 2 milímetros de mercurio en algunos pacientes y hay algunos trabajos muestran que les dan acetasolamida antes de la inyección y eso mejoraría un poquito el perfil pero coincido con lo que vos dijiste si es un paciente con un glaucoma avanzado que además lo vas a inyectar lo inyectas e inmediatamente después le haces la punción de cámara anterior para que no tenga ningún pico muy grande y en los pacientes mayores como tenés el reflujo generalmente la presión no sube absolutamente nada esta es una pregunta ¿por qué pulsarlos después y no pulsarlo antes de hacer la inyección? creo que te va a quedar el ojo un poquito blando y te va a costar hacer la segunda inyección ponés la inyección y en dos minutos es un pequeño pico que va a tener ponés la inyección y al minuto ya estás con un aguja en cámara anterior es más fácil hacerlo así pero aparte está buenísima la pregunta para mí a ver mi opinión es que si vos vas a pulsar pulsar después pulsar después la cámara anterior porque en realidad cuando vas a entrar al vitrio el riesgo de endostalmitis digamos si estás toqueteando estás generando un toqueteo previo prefiero hacerlo a lo último cuando yo ya entré atrás sé que no inyecté nada en la parte posterior y me quedo más tranquilo coincido con que la presión va a estar más fácil para hacer la pulsión ni hablar si vas a colocar por ahí unos surdex o algo que por ahí necesites menos hipotonía pero coincido eso y por otro lado también tener en cuenta el tema de la de la limpieza por ahí es mejor pulsar cámara anterior a lo último me parece si bien se puede hacer ¿Puedo hacer una acotación? Sí Sí, muy lindo Pedro me encantó todo coincido que yo al principio hacía muchos años dilataba todo ya hace mucho tiempo no lo hago no le digo si ve la luz sino le pongo la mano ¿Ves mis dedos? Esa es la pregunta mía y espero tres minutos y y si no lo ve luego de tres minutos le hago la paracentes pero lo que es muy curioso es que tuve solo dos casos en mi vida que no ven la mano no es algo muy frecuente y lo más interesante que esos dos casos luego en su próxima aplicación pasó exactamente lo mismo entonces ¿cómo podemos prevenir si ya sabemos que un caso va a ser esto? hacer masaje del ojo y lo ideal y ya está escrito de que no hay que de que no hay que masajear a través del párpado sino hay que masajear con un hisopo directamente sobre la esclera de esa forma uno no comprime los párpados y salen todos digamos aumentamos todo el biofilm sobre la superficie de el ojo y con respecto a los antibióticos el debate usan siempre nunca a veces ¿qué prefiere cada uno? yo no uso antibiótico les doy una lágrima y les digo se la ponga si le arde el ojo se la pone todas las veces que quiera pero antibiótico ni antes ni después ni lavado con jabón de pervinox y respecto ahí al video que mostraba nosotros no ponemos campo no ponemos bléfaro de hecho tenemos muchos pacientes que se inyectan con nosotros y se inyectan por ahí en Estados Unidos y te dicen ¿cuánta parafernalia doctor? y en Estados Unidos le ponen un hisopo con yodo en la conjuntiva donde van a hacer la inyección cuentan hasta 30 sacan el hisopo obviamente ya está anestesiado el paciente sacan el hisopo y ponen la inyección sentado en el OCT se los hacen tal vez y no en lugares de carnicería de Estados Unidos pacientes que los ve Spade pacientes que los ve David Brown y esos pacientes vos haces la mínima de acostumbración y te dicen ¿cuánta parafernalia doctor? ¿cuánto va a tardar esto? o sea que nosotros lo hacemos lo más simple posible y no tenemos una complicación al respecto Pedro sí un pequeño comentario María nosotros tampoco usamos antibióticos simplemente en algunos pacientes damos alguna lágrima o algún descongestivo para después para esa tarde después de la inyección y lo que sí creo que es bastante útil yo no uso compresa adhesiva tampoco sí es útil usar un bléfaro con valva que sujeta bien las pestañas entonces vos de esa manera te asegurás que no vas a tener ninguna pestaña que se meta en la zona de la inyección creo que eso es importante y tampoco lo hacemos en el quirófano lo hacemos en una salita acondicionada pero no no entramos los pacientes al quirófano pregunta y si tienen una blefaritis muy importante haces algo distinto Pato alguien hace algo distinto con una paciente con mucha blefaritis lo pretratan ¿se accedería algo en el tratamiento? siempre se la trato antes yo también soy un obsesivo con la blefaritis y tratamiento siempre previo si es una blefaritis muy leve limpieza y si es una blefaritis importante limpieza y eritromicina un guento sobre las pestañas desde dos días antes coincido con Martín esto es un procedimiento igual si en una catarata no lo harías con blefaritis esto hay que tomar las mismas precauciones yo personalmente el antibiótico lo uso siempre sé que por ahí a veces es un exceso pero me quedo mucho más tranquilo pero la única endoftalmitis que tuve si puedo remarcar que fue la única vez que no usé y otra cosa importante es el tema como decía Mariano los blefaros que son tipo cucharita que mantienen las pestañas porque a veces uno va a hacer la aplicación yo tampoco uso compresa y a veces uno hace la aplicación y por más compresa que uno tenga si el blefaron bueno con las compresas es más difícil pero a veces las pestañas el paciente cierra los párpados y las pestañas puede tocar la aguja que luego va a entrar y va a sembrar el vitio bueno muchachos excelente la discusión excelente muchas gracias Lucas pasamos en honor al tiempo al próximo disertante a Patricio Slotman que nos va a hablar de uso de antiangiogénicos en degeneración macular neovascular adelante Patricio bien creo que ahí estamos a ver se ve mi pantalla bien excelente espérame que esta no es la pantalla que yo tendría que estar mostrando espérame un segundo esta es la charla bien perdón por la demora ¿se escucha? excelente se ve la diapositiva bueno el camino completo de las inyecciones intravíteras como es el título de esta sesión y arranqué el camino un poquito más hacia atrás para tener un poquito de perspectiva de dónde estamos y hacia dónde vamos estos son mis disclosures financieros hacemos un poquito de investigación para varias compañías así que tratamos de mantener un eje en la presentación y tenemos una enfermedad que es bastante fácil se llama degeneración macular relacionada con la edad es un proceso degenerativo que sucede en la mácula y que se relaciona con la edad este gráfico es simplísimo son estudios poblacionales esta lista que vemos acá son estudios que se han hecho en distintos lugares del mundo y lo que se hace es se mira a toda la población y se ve cuántos de estos pacientes tienen degeneración macular en estadio avanzado en este caso en cualquiera de sus dos formas atrófica o neovascular y se ve una clara curva asintótica hacia arriba todos los pacientes más allá de los 70 80 años van a tener algún grado de esta condición o sea que es altamente relacionada con la edad y lo que pasa es que la edad se está progresando y muy fuertemente fíjense la expectativa de vida en el año 1800 la expectativa de vida de los pacientes en el año 1800 era de 32 años y vuelvo al homenaje que hizo Pedro al principio sobre Manuel Belgrano Manuel Belgrano nació en 1770 en 1812 creó la bandera argentina en 1806 repelió las invasiones inglesas y murió en 1820 que es lo que se conmemora el día de hoy la muerte de General Belgrano se dice muchas veces dos cosas te dicen la generación anterior eran a los 30 años hacían un montón de cosas así porque a los 50 estaban muertos los que tenían acceso a la medicina los que no a los 25 y eso fue progresando mucho y va a seguir progresando mucho más y otra cosa que dicen los pacientes es ¿qué está de moda esta enfermedad? y uno dice no, no es que está de moda la enfermedad es que antes no la conocíamos tan bien y es más no la teníamos descripto cuando nuestros pacientes eran jóvenes hay que entender a la enfermedad como un camino cualquier paciente con drusas en el tiempo si le alcanza la vida va a tener atrofia y algunos de ellos van a desarrollar una membrana neovascular se la vamos a tratar y en el tiempo va a volver a ese camino final que es la atrofia de la mácula ojalá en el futuro tengamos herramientas para prevenir esto pero parecería ser es solo mirar los resultados del 7-Up con 98% de los pacientes con atrofia macular de por qué pierden la visión los pacientes en el largo plazo no es tan nueva esta condición una vez más nuestro genio de la oftalmología macular el doctor Donald Gass la describe por primera vez en 1967 y recién en el 82 empezamos a hacer unas terapias espantosas este es un estudio que se hizo en el Murphils lo hizo el profesor Alan Bird y lo que hizo es fotocoagular las máculas de los pacientes que tenían una membrana esto es como tratar la artrosis cortando las manos tiene artrosis en las manos mire ¿le duele la mano? no, no tiene más mano entonces es una cuestión equivalente obviamente que el objetivo era decir si saco la membrana el escotoma va a ser más pequeño y no va a ser un escotoma tan grande estos son los resultados de ese estudio para que vean aquí abajo pueden ver los que mejoraron y los que empeoraron de los tratados y no tratados es un desastre 34 pacientes empeoraron contra 40 y mejoraron 5 contra 2 básicamente las chances eran vas a perder visión salvo que tengas mucha mucha suerte faltaría acá una rama de evolución natural que a veces vemos pacientes que mejoran simplemente por la evolución natural de la enfermedad se ocluye la membrana y no sigue creciendo 1999 nos trajo la terapia fotodinámica altamente rimbombante los estudios TAP VIM salieron a mostrar los beneficios de esta terapia acá abajo les muestro los resultados a los 3 meses y los 12 meses en los pacientes que recibieron la verteporfirina perdieron 1.2 letras y en placebo perdieron 2 o sea 0.8 letras de diferencia y a los 12 meses era 2.2 para la verteporfirina contra 3.5 el placebo básicamente eso es un desastre eso es un paciente que empeora levemente menos que el otro y son estudios con una buena cantidad de pacientes como para decir esto pero que no arrojan ningún beneficio luego vino el primer ANIB uno de los antiangiogénicos un tipo de antiangiogénicos pero que tenía un problema básicamente agarraba la lagartija de la cola tomaba el VEGF en una parte que luego se cliva y la parte activa es la que permanecía suelto y el pegaptanib se unía a esa parte no activa del VEGF por lo tanto no tenía ninguna función ni ningún beneficio y como pueden ver acá la evolución natural de la enfermedad es esta línea que ven acá y estas líneas que se ven acá arriba son los pacientes que se fueron tratando con distintas dosis de pegaptanib todo era perder visión en el cabo de 54 semanas que es un año más o menos recién cuando este caballero tuvo su momento de serendipia y básicamente él trabajaba en diabetes Genentech era un laboratorio que fabricaba insulina recombinante fue el primer laboratorio trabajando en insulina recombinante él trabajaba en hipófisis de distintos modelos animales y encontró una molécula que estaba en la hipófisis que modificaba la permeabilidad y calibre de los vasos básicamente esto era lo que venía buscando Judas Folkman durante años este factor X que era el agente de neovascularización y permeabilidad vascular en 1989 clona el gen del VEGF produce la proteína genera el primer uso de un MAP de un anticuerpo monoclonal que dio a tener esta droga que sería un anti-VEGF Bebasizumab para colorrectal cáncer se dio en 2004 2005 se empezó a usar básicamente los investigadores que estaban haciendo el estudio de Lucentis en fase 3 que ya venían inyectando antes de la aprobación 2, 3 años antes inyectando pacientes dijeron esta droga es muy parecida hagamos lo que hacemos durante el protocolo y por eso es que se anticiparon incluso el lanzamiento del Renivizumab que fue en el 2006 y de ahí en adelante pasamos a la era de por fin dejar de perder visión y empezar a ganar visión pero ¿qué pasó? el éxito no fue rotundo no fue lo que nosotros esperábamos decir ponemos esta medicación y estos resultados los de arriba las líneas de colores que van hacia arriba parecen ser fantásticas es todo ganar visión pero la realidad es que esos son estudios clínicos y el mundo donde nosotros aplicamos a nuestros pacientes hace que no sea tan exitoso el resultado final en nuestros pacientes esto es en Europa las curvas punteadas de arriba son el estudio clínico CAT un estudio académico no tan estricto como los estudios llevados a cabo por la farma pero igual con altas ganancias visuales 12 inyecciones en 2 años Inglaterra un sistema público gratuito es gratis la inyección gratis el transporte si vas en transporte público te devuelven el costo de boleto si sos jubilado no pagas transporte público si no te podés trasladar te van a buscar a tu casa aún así logran hacer 9 inyecciones en 2 años con ganancias visuales dignas pero no gran cosa ni siquiera se parece a la de un estudio clínico acá abajo de todo tenemos a Italia con ganancias no tan intensas y con un menor cantidad de inyecciones entonces quiere decir que la realidad nosotros creemos en nuestro lugar que es una cuestión de precio pero el precio es una parte solamente hay una realidad mucho más grande que los pacientes se ven cansados tal como nos dijo Lucas no quieren venir a un montón de visitas hay que encontrar el régimen justo pero a veces el sistema nos fuerza a hacer un régimen en vez de hacer otro régimen y nuestra realidad no es nada que ver con la realidad europea nuestros pacientes pueden venir de cualquiera de estos dos lugares ¿no? el OSD450 a la derecha y el paciente privado de todo recurso a la izquierda de la imagen y tenemos que nada tratar de ayudarlos con la misma dignidad a todos los pacientes y a veces el sistema nos fuerza a tener que hacer cosas que no es o está lejano de lo que es la realidad ya metiéndonos en el mundo ideal suponiendo que Argentina tuviera un sistema como el NHS ¿cómo trataríamos a nuestros pacientes? nosotros queremos dos cosas que son las que definen el resultado final del paciente el manejo del fluido que lo vamos a ver con el OCT y la mejoría de la huesa visual que va a ser un parámetro para nosotros pero es la alegría del paciente es lo que el paciente nos refiere ve mejor o no ve mejor y después tenemos por otro lado la carga hacia el paciente cuántas inyecciones y cuántas visitas porque el paciente por ahí vive lejos necesita que lo traiga el hijo necesita que lo acompañen y estas son cosas que las tenemos que unir para lograr lo mejor de las tres cosas que vemos ahí adelante alta resolución de fluido buena mejoría de la huesa visual y una baja carga para el paciente hablemos un poquito de fluido el primer fluido que quiero mencionar es el fluido intrarretinal y esto es lo que todos miramos cuando vemos un OCT miramos donde hay líquido y en base al líquido que veamos vamos a decidir si el paciente debe ser tratado o no debe ser tratado ¿qué pasa con el fluido intrarretinal? nadie está en desacuerdo que el fluido intrarretinal esos quistes son algo negativo es discutible el origen de ese fluido algunos dicen que ese fluido viene principalmente de la coroides algunos dicen que los plexos medios tendrían una colaboración en la formación de ese fluido y algunos dicen que algunos quistes no son tan quistes más bien es falta de retina y esos serían los quistes que no responden al tratamiento este subanálisis del CAT muestra que los pacientes que tuvieron fluido fobial la columnita roja en basal día cero antes de empezar 57 letras a los 2 años 59 letras no ganaron nada de visión en promedio comparado con los que no tienen fluido que ganaron 6 letras de visión o sea que es indiscutible que el fluido intrarretinal es malo para nuestros pacientes todos de acuerdo la discusión la discusión viene respecto del fluido subretinal aquel fluido subretinal que se ubica entre la retina y el epiterio pigmentado de la retina es el que hace que dispare una inyección en otros pacientes pero hay una enorme discusión tolero el fluido me resigno el fluido soy estricto con el fluido el fluido en realidad es bueno hay que dejar un poco previene la atrofia hemos escuchado mil mensajes vamos a agregar mil tres cuando miramos el mismo subanálisis del CAT vemos lo siguiente el CAT es bastante interesante muestra que los que tenían fluido subretinal foveal 63 letras en basal 73 letras final ganaron 10 letras que bien que le fue 59 los que no tenían fluido contra 67 8 letras y acá hay unas 10 letras le fue a todos bien casi que mejor si tenías fluido subretinal otros estudios más chiquitos por ahí con menos energía para contrarrestar dicen que no que la mayoría de los pacientes que pierden de visión son aquellos que tienen nuevo fluido subretinal entonces nos encontramos ante un dilema hay un gran paper de Ursula Schmid-Erford pone todos los pacientes juntos del VIEW aquel estudio que comparó la fluvercep contra el Ranivizumab los pone todos en la misma bolsa y nos dice que los pacientes que peor les va esta curva de aquí abajo son aquellos que tienen quistes intrarretinales y además un desprendimiento del epitelio pigmentado de la retina es una combinación fatal para la visión del paciente ahora aquellos que no tienen líquido intrarretinal y que no tienen un desprendimiento del epitelio pigmentado son los que mejor les va si no tienen intrarretinal y no tienen desprendimiento del epitelio pigmentado ¿qué tienen? solo fluido subretinal entonces el fluido subretinal diríamos que es la mejor condición es el paciente es el paciente ideal viene solo con fluido subretinal vos lo podés abrazar y prometerle el oro y el moro que le vas a rescatar la visión a ese paciente si no tiene fibrosis viene un estudio que se llamó el estudio fluid muy citado y que hizo dos cosas vamos a pensar en dos clínicas o dos médicos trabajando en la misma clínica Martín muy estricto con el fluido y yo totalmente relajado a veces ni voy suspendo la clínica le digo a los pacientes si tienes fluido no los inyectamos vamos a suponer que esa es la realidad y nos encontramos tiempo después a ver cómo nos fue y resulta que los pacientes de Martín tratados intensamente ganaron la misma visión que yo al año y la misma visión ganaron aquellos que se fueron tolerados 200 micras en forma lineal de líquido subretinal acá no se toleró líquido intrarretinal y uno podría decir me fue igual de bien entonces dejarlo y no dejarlo sería lo mismo hay otro subanálisis del mismo estudio en el mismo paper original ya que fue una observación planeada y dice que aquellos que son tratados en forma intensiva tienen una menor cantidad de líquido intrarretinal en el tiempo y aquellos que son tratados de forma más relajada tienen el doble 7.5 a casi 15 ok entonces alguien podría decir bueno los resultados a dos años son los mismos respecto de la visión sí pero tal vez el líquido subretinal en el tiempo vaya pasando a otro compartimiento que es el intrarretinal en el que todos discutimos que no es algo bueno que tengan los pacientes esto es una esto es una observación post-talk no se puede no se puede verificar es algo contrafáctico tendríamos que tener cómo serían los resultados de este estudio a tres o cuatro años para ver qué les hubiera pasado en la visión a estos pacientes estas columnas muestran cantidad de fluido entonces hay una discusión algunos quieren dejar fluido otros no quieren dejar fluido unos en el nombre de la atrofia otros en el nombre de no pasa nada y no cambia nada por la visión y en el tiempo vamos a ir aprendiendo un poco más mi opinión personal es que cuanto menos fluido tengan los pacientes mejor y respecto de la atrofia lo que se encontró en un análisis del Harvard es aquellos pacientes que en la visita original antes de comenzar cualquier tratamiento tenían fluido subretinal estos pacientes tienen una menor tendencia a la atrofia tal vez tenga que ver con el tipo de membrana que tienen solo tener fluido subretinal implica que el paciente tal vez tenga menos de otros componentes tenga una membrana más tipo 1 con poco componente subepitelio pigmentado y bastante líquido por debajo de la retina y muchas veces vemos también pacientes que por más que nosotros los inyectemos miles de veces ese líquido subretinal no se les va y no quiere decir que le vaya mejor a ese paciente tal vez tiene una falla en la interdigitación de los fotorreceptores contra el epitelio pigmentado y hace que eso nunca se puede unir el epitelio pigmentado es deficiente y no puede bombear el líquido y ese es el líquido subretinal al cual nos resignamos no es que lo toleramos como en el estudio directamente nos resignamos a aceptarlo ¿qué pasa con aquel que se ubica por debajo del epitelio pigmentado? sería un signo de actividad si miramos los resultados del estudio VIEW todos los pacientes sea con afriverceptor ranivizumab recibieron tratamiento fijo el primer año pero en el segundo año pasaron a un PRN todos aumentaron la cantidad de fluido los que tenían un micro desprendimiento del epitelio pigmentado aumentaron la cantidad de fluido quiere decir que es un signo leve de actividad pero que no afecta tanto la visión como podemos ver en este mismo subanálisis del CAT y nos muestra que te va igual de bien con uno que con el otro entonces llegamos al final y la idea es que nosotros queremos optimizar la vida de nuestros pacientes lograr la mejor agudeza visual el menor número de inyecciones y tenemos varios regímenes si yo no quiero ni hacer OCT ni pensar lo inyecto todos los días si las drogas fueran baratas muy muy baratas tal vez hiciéramos esto le digo mire venga todos los meses acá la enfermera le va a inyectar en Inglaterra inyectan las enfermeras ya enfermeras y enfermeros el PRN con dosis de carga o sin dosis de carga el CAT hizo sin dosis de carga que le fue bastante bien el TREAT and EXTEND ir extendiendo las fechas como ya se mostró o un dosis de carga y cada ocho semanas y esto es lo que hizo el estudio entonces en resumen podríamos decir que la degeneración macular relacionada a la edad o deberíamos llamarla como dice el nuevo consenso neovascularización macular neovascularización macular es el nombre de la enfermedad fue descrito originalmente hace poco y por eso los pacientes nos dicen ¿cómo que mi papá no tenía esto? bueno no había nacido GAS cuando estaba su papá no teníamos OCT no existía la lámpara de hendidura antes de 1940 primer tratamiento exitoso para esto recién en 2006 los estudios clínicos manejan un mundo irreal que no es la vida real de los pacientes pero sí muestran el efecto máximo biológico aún con medicación gratuita el sistema falla y eso lo vemos en Europa quiere decir que tenemos una necesidad médica insatisfecha y eso tiene que ver con lo que mostró Pedro con drogas como por ejemplo el farisimab o el brolicizumab más allá de vicisitudes que intenten inyectar a los pacientes hacia 12 14 o 16 semanas eso sí va a ser algo más factible para nuestros sistemas e incluso para otros sistemas también la eficacia cuánta visión gana el paciente depende de la lesión por eso todas estas drogas dan más o menos la misma visión la lesión el tipo de lesión que tengas el que me va a decir cuánto es la máxima visión que recupere el paciente ahora la durabilidad del efecto depende de la dosis y de la droga que se usa porque pronto veremos tal vez que super dosis de la Friverset logran una aún mayor durabilidad hay una larga lista de candidatos a intentar mejorar la situación y eso lo tengo en unas diapositivas separadas por si el tiempo nos da o permite la discusión no me quería extender tanto en eso así que cierro acá bueno muchísimas gracias Pedro gracias por la invitación excelente Patricio tremendo gracias siempre aprendemos escuchando cosas nuevas le quiero hacer una pregunta una pequeña discusión unos dos minutitos al panel si tienen alguna de las drogas aprobadas alguna droga de elección de primera elección para la degeneración macular relacionada a la edad y algún esquema de tratamiento ¿cómo lo encara? bueno yo invierto la pregunta y se la hago a Patricio siempre pregunta el paciente si fuera su ojo doctor usted que se inyectaría Patricio por favor bueno yo te contesto así depende de dónde estamos si estamos en Estados Unidos confío que el Bebas y Zutumab está bien fraccionado y es una opción económica y que tiene una cierta yo creo que es casi tan buena como las otras dos drogas ¿por qué digo casi? alguno me va a decir bueno el CAT mostró que son lo mismo el CAT mostró que son lo mismo con un margen de no inferioridad de cinco letras que es una barrabasada es como si de vuelta al mismo ejemplo yo soy igual de rápido que Ben Johnson porque no me saca 50 metros en 100 metros es técnicamente discutible ahora creo que la eficacia de las dos drogas Ranivizumab y Aflibercept mi opinión personal es la misma dos estudios me lo muestran View 1 y View 2 cuando los pones juntos la agudeza visual fue la misma y si miras el estudio Rival que es un estudio que se acaba de publicar hace poquito compara las dos en Trit and Extend y la eficacia la agudeza visual y la durabilidad fue la misma lo que hacen muchos es muchos americanos te dicen atrás de la cortina te dicen yo hago lo que me conviene a mí porque sé que hago bien para el paciente de las dos maneras y muchas veces lo que haríamos es elegir tal vez por precio disponibilidad cuál consiga el paciente tal vez su obra social tiene una en algunos países Malasia en China también en la India existe una versión más barata del Ranivizumab muchísimo más barata que es el mismo Ranivizumab con otra cajita que se llama Accentrix y cuesta 300 dólares entonces imagínense si acá tuviéramos yo entiendo que haya preferencias y entiendo que haya muchos que digan bueno yo prefiero usar esta droga sobre esta otra droga porque el precio es el mismo pero si le pusiéramos un precio que sea tres veces menos la decisión de muchos cambiaría más allá de que a veces te la cambie el seguro ¿ok? esa es básicamente mi opinión acá en Argentina me cuesta todavía que no tenemos una ley de farmacopea como en Estados Unidos que nos proteja resguarde y garantice que el fraccionamiento de la bastín es perfecto que venga en una cajita etiquetada quién lo hizo cuándo lo hizo dónde lo hizo que eso es legal hacerlo que la ley de farmacopea lo permite y con eso tengamos el reaseguro de que está bien hecho tal como se hace en Estados Unidos en Argentina eso todavía no se consigue tenemos lugares de mucha confianza pero no se consigue del todo todavía gracias bueno muchas gracias Patricio excelente muchas gracias por compartir con nosotros estos conocimientos ahora otro amigo gran amigo Federico Furnosola de Rosario nos va a hablar de inyecciones intravistrias en retinopatía diabética y trombosis venosa adelante Fede el micrófono Fede está silenciado ahí estamos excelente ahora sí ahora sí Fede adelante perdón disculpen bien bien bueno la discusión económica como dijo como mencionó Patricio trabajamos bastante en estudios clínicos y por eso la relación con los laboratorios el primer estudio los primeros estudios que hablaron que nos mostraron resultados en el tratamiento del edema macular diabético fueron los estudios gemelos RICE y RIDE que mostraron una significativa ganancia de visión de las ramas tratadas con ranivizumab en relación a los grupos tratados con placebo esto llegó a la aprobación en el año 2012 del ranivizumab para el edema macular diabético pero este estudio trajo aparejado algo que no se buscaba como objetivo primario que era ver qué pasaba con la retinopatía de estos pacientes y lo que se vio fue un enorme cambio en cuanto a las características o los niveles de retinopatía de los pacientes entre el día 1 y el mes 36 que fue lo que duró el estudio a través del cual los pacientes recibieron 36 inyecciones mensuales esto llevó a que Genentec dueño de la patente del laborat de la droga hicieron una presentación ante FDA para que se reevalúen los resultados de RIDE y de RICE y se aprobara la medicación también para el tratamiento de la retinopatía diabética cosa que sucedió finalmente en 2014 ahora si queremos o regresión de los niveles de retinopatía debemos dejar un poquito de lado las clasificaciones que veníamos usando habitualmente y migrar hacia lo que es el Diabetic Retinopathy Severity Scale Score esta escala utiliza un algoritmo que identifica las lesiones de fondo de ojos del paciente y en función de esto le asigna un determinado nivel dentro de la dentro de la escala cada nivel de escala o cada número se correlaciona con un determinado tipo de retinopatía siendo los los niveles más bajos de la escala correlacionadas con las retinopatías más leves y los niveles más altos de la escala relacionados con las retinopatías más avanzadas a lo largo de la última década se hicieron muchos estudios sobre estas dos enfermedades y muchos metanálisis como los que vemos en donde se evaluaron los resultados de los antiangiogénicos tanto para edema macular diabético como para retinopatía diabética y la mayoría de estos metanálisis y estudios nos dijeron que los antiangiogénicos produjeron mejorías similares en la escala de retinopatía en relación al láser independientemente de la droga que se haya usado e independientemente del régimen de tratamiento que se haya usado en general a todos les fue mejor con los anti-DGF que con el láser uno de estos estudios fue el protocolo en donde se comparó en donde se comparó el ranivizumab con el láser y con la triamcinolona tanto para edema macular diabético como vemos en el gráfico los pacientes tratados con ranivizumab les fue mucho mejor en cuanto a la evolución de su edema y por eso tuvieron una ganancia de visión mucho más alta que los otros grupos y también en lo que se relaciona a nivel de retinopatía los grupos tratados con ranivizumab mostraron una mayor reducción en el riesgo de progresión de la retinopatía el protocolo S evalúa también el ranivizumab con el láser pero aquí lo que hacen es separar hacer un subanálisis de qué pasaba con los pacientes que tenían edema macular diabético en Baitland un 22% y los que no tenían edema macular en Baitland un 78% y lo que se vio al final del estudio es que realmente no mostraron una mejoría de visión como mostraban los estudios anteriores o como se esperaban prácticamente el grupo ranivizumab con láser estuvo muy parecido ahora si miramos el 22% de los pacientes que tenían edema macular en Baitland tuvieron una ganancia de casi 8 letras como mostraban los estudios anteriores y los tratados con láser apenas 2 letras y si revisamos qué pasó con el otro 78% que no tenía edema macular en Baitland casi no tuvo diferencia de visión respecto del grupo tratado con láser y esto es lógico porque si no tenía edema probablemente la agudeza visual de estos pacientes era muy buena la vara de visión de estos pacientes estaba muy alta y tenía muy poco por ganar y por eso no hubo diferencias en cuanto a la recuperación de visión o en la mejoría de la agudeza visual ahora qué pasó con todo este grupo que no tenía edema pero sí tenía retinopatía diabética bueno hubo prácticamente un 47% dentro del grupo tratado con ranivizumab que tuvieron una mejoría de dos steps o dos pasos en su nivel de retinopatía y prácticamente un 30% un tercio de los pacientes dentro de este grupo tuvieron una regresión de tres pasos de retinopatía lo cual es un cambio muy muy grande en la imagen de fondo de ojo similar a la imagen que veíamos al principio el protocolo S uno de los datos que me llamó la atención fue la diferencia en cuanto a la cantidad de pacientes que requirieron vitrectomía 4% dentro del grupo de ranivizumab y un 15% dentro del grupo tratado con láser esta diferencia es estadísticamente significativa y básicamente se dio porque el grupo tratado con ranivizumab tuvo mucho menos incidencia de desprendimiento de retina y menor incidencia también de hemorragia vitrea en relación al otro el protocolo T nos agrega tanto la Flibercep como el Bebasizumab para el análisis y la comparación las tres drogas mostraron una muy buena performance una muy buena ganancia de visión y reducción del edema macular la Flibercep se ubicó un paso por encima de las otras dos un poquito mejor de ganancia de visión pero las tres drogas también mostraron un muy bueno porcentaje de regresión de los niveles de retinopatía de los pacientes tantos en los que tenían retinopatías no proliferativas como en aquellos que tenían retinopatías proliferativas el estudio Open Level Extension tomó los pacientes de aquel primer estudio que habíamos visto Wright y Rice después del mes participaron en un estudio con un régimen de PRN hasta el mes 60 lo que mostró este estudio a ver qué pasaba después de los 36 meses es que casi un 75% de los pacientes tratados con ranivizumab con niveles de la escala de retinopatía de 35 a 47 es decir no proliferativa moderada a severa tuvieron una mejoría de dos steps en su escor y de ese 75% hubo un 66,3% de pacientes que se mantuvieron estables recibiendo alguna inyección adicional durante el estudio pero hubo un 54,9% de pacientes que no requirieron más inyecciones durante la continuidad del estudio para poder mantener sus niveles de retinopatía que habían logrado durante los primeros 36 meses vamos a saltar ahora de cambiar de patología vamos a ver un poquito lo que pasó con las obstrucciones venosas uno de los primeros estudios publicados fue el estudio Bravo en donde se evaluó el ranivizumab para el tratamiento de la heredema macular por obstrucción venosa de rama y el grupo tratado con ranivizumab mostró una muy significativa ganancia de visión en relación al grupo tratado con placebo ahora el grupo tratado con placebo a partir del mes 6 se les empezó a inyectar ranivizumab todos los meses y empezaron a ganar visión pero esta ganancia de visión nunca logró alcanzar la ganancia de visión del grupo tratado con ranivizumab desde el principio algo muy similar sucedió con el estudio cruis que evaluaba el ranivizumab para el tratamiento del edema macular secundario la trombosis de vena central de la retina ahora los pacientes del grupo ranivizumab también tuvieron una significativa y rápida ganancia de visión que se mantuvo durante todo el estudio en comparación con el grupo tratado con placebo que no modificaron su agudeza visual hasta el mes 6 momento en que se los empieza a inyectar con ranivizumab y empiezan a ganar visión pero otra vez se quedan cortos en cuanto a la capacidad de recuperación de visión en relación a las otras ramas ¿qué nos quiere decir esto tanto del estudio Bravo como cruis? que el inicio precoz del tratamiento o al revés el retardo en el inicio del tratamiento con las medicaciones antiangiogénicas van a tener seguramente una repercusión en cuanto a la agudeza visual final de nuestros pacientes el estudio Brighter comparó el ranivizumab con el láser y lo interesante de este estudio es que separó aquellos pacientes que tenían isquemia y aquellos que no tenían isquemia retinal y lo que demostró el estudio es que el ranivizumab los pacientes tratados con ranivizumab tuvieron una ganancia de visión similar en ambos grupos tanto en los que tenían isquemia como en los que no tenían isquemia cuando hablamos isquemia obviamente no estamos hablando de isquemia pobiana y para ir terminando con los estudios tenemos los estudios Conrad en donde se evaluó se comparó el ranivizumab con el implante de dexametasona para el tratamiento del Conrad B para el tratamiento de las obstrucciones venosas de rama el edema en estas obstrucciones y se vio también que a los dos a los dos grupos les fue bien pero a los grupos tratados con el antiangiogénico les fue mucho mejor que al grupo tratado con corticoide algo similar que sucede con el Conrad C en donde se compara también dexametasona y los urdex con el ranivizumab y las ganancias de visión también se separan bastante a favor del grupo tratado con ranivizumab bien para terminar hacer un repaso muy rápido de lo que se viene en los próximos años tenemos el braluzizumab como dijo Patricio recién la molécula del laboratorio Roche ya aprobado para la degeneración macular neovascular actualmente estamos participando del estudio Kestrel en donde se evalúa el braluzizumab para el tratamiento del edema macular diabético y estamos en fase de startup probablemente iniciando en los próximos meses el estudio Cóndor en donde el braluzizumab se lo va a evaluar para el tratamiento de la retinopatía diabética proliferativa otra droga de la cual creo que va a dar mucho que hablar en los próximos años es el farisimab este anticuerpo bi-específico del laboratorio Roche actualmente están corriendo los estudios en Argentina RAIN para el edema vascular diabético y Luzern para degeneración macular neovascular y también estamos en etapa de startup probablemente iniciando hasta antes de fin de año el estudio Balaton para la evaluación del farisimab en edema macular secundario a trombosis venosa de rama y el estudio de la evaluación del farisimab en edema macular post-obstrucción de vena central de la retina con lo cual creo que en estas dos patologías vamos a tener muchas novedades o muchos cambios en los próximos años muchas gracias excelente excelente clase Federico alguien del panel quiere hacer algún comentario alguna opinión personal bueno yo te hago una pregunta Federico en base al protocolo ese y todo lo que vos nos mostraste ¿cómo sería tu aproximación hoy para tratar una retinopatía diabética proliferativa sea en paciente con edema macular y en paciente sin edema macular y después tengo otra pregunta más perfecto Pedro respecto del paciente con edema macular sin lugar a duda mi primera opción de tratamiento son los antiangiogénicos ¿cuál? como explicó Patricio el que tenga acceso al paciente si tiene acceso a todos por ahí puedo tener mi preferencia pero en general es el que tenga acceso al paciente y como segunda línea de tratamiento puedo tener en cuenta el Osurdex en cuanto a retinopatía diabética ahí creo que la cosa es un poco más compleja porque va a depender mucho del contexto social económico cultural del paciente realmente si confío que el paciente me va a cumplir con un tratamiento antiangiogénico puedo intentarlo como primera opción si creo que el paciente por todas estas condiciones es difícil que me pueda cumplir mínimamente con los controles que le planteo o con las inyecciones que le planteo ahí me iría directamente al láser porque sé que bueno una vez realizada la panfotocoagulación el riesgo de progresión de la retinopatía también es muy bajo pero claro pero hoy ya pensás en el antiangiogénico digamos y empezás a buscar no es como antes que descartaba y decís bueno todo va a láser hoy decís no bueno este paciente que va a cumplir que puede cumplir varias inyecciones prefiero hacer el antiangiogénico porque no pierde campo visual y etcétera y todas las cosas que vimos en el protocolo está muy bueno el concepto alguien del panel Martín, Charles Pato Slotman ¿qué opinan? Martín sí la ventaja de ese protocolo es que si el paciente tiene retinopatía diabética proliferativa y edema matás dos pájaros un tiro con los antiangiogénicos y lo bueno es que uno con imágenes de campo amplio antes de empezar el tratamiento del edema macular diabético una retinopatía diabética proliferativa le haces una imagen y luego lo seguís y es como que va retrocediendo todo ¿no? pero ¿cómo me manejo yo? si tiene retinopatía diabética proliferativa y edema macular diabético empiezo con antiangiogénicos hasta que controlo el edema macular diabético y luego voy a hacer una panfotocoagulación y si no tiene retinopatía diabética proliferativa si no tiene edema macular diabético y si retinopatía diabética proliferativa o sea que si el edema macular diabético porque muchas veces uno dice no tiene edema macular diabético porque no tiene una gran afectación fobial pero si tiene una pequeña circinada cerca del área macular y entonces en esos casos muchas veces voy con antiangiogénicos láser antiangiogénicos láser como para tratar de evitar que el láser haga una especie de rebote en el edema que muchas veces se veía antes y si tiene solo retinopatía diabética proliferativa y no tiene nada de edema macular diabético ahí voy directamente al láser y me gusta hacerlo en dos sesiones muy bueno voy un pasito para atrás y el paciente que estábamos hablando lo llevo en el tiempo un año para atrás y es un paciente con una no proliferativa severa está en un nivel 47 53 ¿no? de la escala del del TDRS este paciente en algunos lugares lo van a panfotocoagular no tiene edema y es un paciente muy cumplidor es tu contador es un profesional de 50 años maneja tiene una vida normal lleva relativamente bien su diabetes pero durante unos años no la llevó tan bien cuando era soltero y hoy tiene una no proliferativa severa y no tiene edema y te dice bueno Pedro Martín denme una mano por favor yo les cumplo estoy acá lo tenés en tu celular en tu whatsapp hablás cada dos semanas con él ¿cómo lo tratan ese paciente? ¿o lo discuten con él? esa es mi pregunta para Pedro y para Martín yo si es un paciente cumplidor y todo control clínico estricto y seguimiento no lo trato ni le hago nada más que desde el punto de vista oftalmológico control y si es digamos obviamente seguimiento clínico presión etc no le pregunta ninguna inyección te agrego Pedro pará te agrego Pedro pasó pasó de moderada a severa de no proliferativa moderada a severa en los últimos 6 meses pasó a pesar del control clínico hemoglobina glicosilada 6.5 ¿vos crees que diga que pongo antiangiogénico? no no te pregunto no 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 tiene neovasos y es y cumple y está bien tiene una buena hemoglobina lo controlo está perfecto está perfecto eso está perfecto y Martín ¿vos qué te parece? sí sí la alternativa más lógica es esa pero si nosotros vemos con una RFG de hace un año que está realmente mucho peor y que está creciendo en su estadio y y de moderada pasó a severa no proliferativa por ahí podemos empezar a hacer una fotopopulación suave pero de ahí a empezar con antiangiogénico siguiendo el protocolo yo no no me mando todavía no la cabeza no me hizo click para eso ok hay hay dale dale a ver vos Fede y no creo no me preguntaste porque sabés la respuesta yo creo que en ese caso puntualmente en el cual confío mucho en la adherencia al tratamiento que puede tener el paciente yo empezaría con antiangiogénicos es que justamente me concentré en el nivel de los de aquellos vos presentaste muy bien Fede que el protocolo ese y quiero agregar acá que el protocolo clarity que es el mismo pero con aflibercept o muy parecido con aflibercept mostró lo mismo todos los antiangiogénicos tienen enormes regresiones de la retinopatía diabética ahora cuando vos tomás pacientes que tienen algunos tienen poquita otras tienen moderada otras tienen mucha retinopatía diabética y los ves en conjunto los que tienen poca retinopatía diabética no tienen regresión porque no pueden regresar más de lo que están regresados ya y te tiran abajo el promedio cuando vos te concentrás en aquellos de alto riesgo aquellos que están parados en el borde del precipicio un paso más se comen dos roquitas de navidad y esos pacientes ya terminan con una proliferativa los 47 y 53 estos pacientes tienen un 50% de regresión de dos niveles con tres inyecciones y con seis lo lográs en un 75% es una señal muy fuerte es una señal biológica muy fuerte y yo entiendo que Martín y Pedro todavía no les claramente no les hizo el click pero es totalmente reversible en un paciente que tenga buen acceso buena cobertura y todo y le decís mira tengo un loco ahí en Buenos Aires que me dijo que te haga esto te haga tres o seis inyecciones de acuerdo cómo vas hay un signo muy bueno si el paciente tiene edema y el edema se le fue a los tres meses con tus inyecciones es altamente probable que ese paciente sea uno de los que a los seis meses hace una regresión de tres niveles de su retinopatía diabética entonces decís amigo dejame que te haga esto te hago tres inyecciones yo el láser lo tengo acá tengo el cuantel listo lo tengo tapadito te hago el láser cuando quieras pero si con tres no veo la magia ya está no hablamos más listo te hago el láser podrías esperar y va a pasar pero en una menor proporción de pacientes así que yo creo que es una señal biológica muy fuerte y algo totalmente reversible el futuro va a tener más de eso ahora creo que estamos 100 a 1 99 a 1 va lo que es cierto es que si ese paciente que se venía haciendo desequilibrios alimenticios y que de repente dice ahora me voy a cuidar voy a venir es como un gordo que que dice ahora voy a hacer régimen después va a caer de nuevo y lo vas a ver en un año y medio con una proliferativa que vas a decir ¿por qué no le hice el láser? no, pero yo hablo de las inyecciones no del control clínico no hablo del control clínico el control clínico en ese estadio ya terminó viene con un envión es una bola de nieve el control que te vuelva a vos digo no el control clínico no, estoy hablando de un paciente es un paciente como el tuyo de 90 inyecciones de degeneración macular un paciente que le mandás un whatsapp y es un paciente de contacto directo el paciente vuelve vos tenés la certeza que el paciente vuelve yo creo Martín que es muy importante la relación con el paciente cuando uno va a elegir para tratar un paciente con esta patología la confianza en que va a adquirir al tratamiento y también hay veces como que tenemos que ver para creer una cosa es que te lo cuenten los estudios y te digan mira este nivel de regresión o te muestro la foto y otra cosa es cuando lo vas viendo en los pacientes en la mayoría de los estudios que hemos participado con Patricio los primeros RAID y RAID 36 pacientes con 12 18 24 inyecciones muchos de estos pacientes con edema macular diabético ingresan a los estudios con niveles de retinopatía intermedios como decía Patricio no proliferativa severa moderada algunos con neogazos inclusive y la realidad es que bueno a estos pacientes no les queda otra que tener buena adherencia al tratamiento porque tienen que venir sí o sí todos los meses y la realidad es que lo vas viendo y lo vas viendo al cambio le haces las anqueografías cada 6 meses por protocolo y realmente ves cambios muy importantes un poco eso es lo que en mi caso me anima obviamente no en todos los casos y seleccionando muy bien a los pacientes a algunos casos proponérselos de entrada excelente excelente muy bueno muchachos muchas gracias Federico muchas gracias ahora pasamos al doctor Cristóbal Couto mi amigo Ariel Slaen y el doctor Pablo Franco que nos van a hablar de inyecciones intravitrias en uveitis adelante Cristóbal buenas tardes a todos yo voy a hablar de algo que no tiene que ver con la diabetes ni tiene que ver con la trombosis sino tiene que ver con la inflamación y he traído a dos amiguitos un doctor Slaen que lee poquito y otro y otro el doctor Franco que hace poquitas inyecciones entonces vamos a empezar la idea es no mostrar muchos trabajos científicos sino mostrar casos y que mis amigos y colegas opinen gracias Pedro por la invitación quizá yo ya estoy desentonado por la edad tendría que haber hablado Ariel y no yo pero bueno Ariel está ahí y va a aportar todo lo que sea necesario las indicaciones del tratamiento intravitrio para la uveitis son la uveitis crónica las uveitis intermedias y posteriores el de demamacular las infecciones la intolerancia a la medicación oral el embarazo los efectos adversos de los corticoides y los inmunosupresores y la falta de respuesta esta gran lista de drogas que ustedes tienen acá es lo que nosotros como uveitólogos vamos a inyectar a los pacientes que tienen uveitis ahora las vamos a ir viendo todas empezamos con la toxoplasmosis antes de este trabajo cuyo primer autor es el doctor la sabe la clindamicina se hacía subtenoniana que de hecho yo que soy el más viejo hacía bastante y era un trabajo de Cali Tabara a partir de este trabajo del grupo de Andrés La Sabe y de Fernando Arevalo y de la gente de Brasil a todo paciente que tiene una lesión en la zona 1 se le hace una inyección intravitrea de clindamicina además del tratamiento sistémico acá les dejo para que saquen una foto y copien cuál es la dilución de la clindamicina clindamicina y de la dexametosona cuando uno tiene una lesión en la zona en la zona 1 Ariel y Pablo díganme su experiencia con la inyección intravitrea de clindamicina por favor bueno la verdad es que es un ayudante muy útil en algunos casos yo he tenido por ejemplo casos en los que tuve algún tipo de resistencia con el uso por ejemplo de la citromicina más primetamina y que el uso de la clindamicina fue de ayuda para controlar adecuadamente el cuadro hay que tener en cuenta que es un tratamiento más que en realidad si uno se pone a ver en lo que es eficacia no es muy distinto sobre todo en relación a los estudios que hay comparativos el efecto no es inmediato tarda unos días hay que más o menos hay que pensar que más o menos va a tardar unos 3 o 4 días en empezar a actuar porque esa es la característica farmacocinética de la clindamicina es una droga tremendamente activa contra el parásito de hecho el IC50 es bajísimo es de apenas 0.005 micromolar es realmente muy activa contra el parásito pero tarda su tiempo en relación justamente a la farmacocinética porque no actúe inmediatamente reduciendo la proliferación sino recién en el segundo ciclo de proliferación del parásito Pablo nosotros lo tenemos reservado para embarazo como dijiste vos y que no queremos usar tratamiento oral para fallas para la zona 1 como mostraste zona 1 quería hacer una cosa zona 1 si el paciente realmente empezó hace poco porque a veces me traen pacientes que hace 2 meses que están con la toxoplasmosis en la zona 1 y ya ya no tienen vitreí ya esa lesión se está consolidando y realmente no le voy a hacer una inyección por eso no ya no ya ve movimiento de mano y va a quedar con eso pero si es inicial ok muchas gracias seguimos ahora vamos con los tratamientos para los pacientes que tienen hongos estos son antifúngicos los usados intravitrios la anfotiricina y el boriconazol en el caso de arriba una candidiasis ocular que no necesita tratamiento intravitrio porque con el fluconazol se va a curar pero el caso de abajo que tiene una cándida que empezó acá hizo una turbidez vitria y ya nos permite y seguramente necesite tratamiento intravitrio y además una vitrectomía y este es un caso donde usamos boriconazol intravitrio este es un paciente de 65 años con una leucemia linfoblástica crónica de 10 años aniovolución que el paciente empieza con una neumonía por zóster complicada por aspergillus y empieza con esta retinitis como se ve acá se pensó en un momento que podía ser por el herpes zóster y después con la PCR se vio que la PCR fue negativa para los virus y era positivo para hongos y el cultivo dio para aspergillus y este paciente se curó con inyecciones intravitrias de boriconazol y tratamiento sistémico para el aspergillus con boriconazol esto es solamente a zona a modo de recordar cuál es la zona 1 que como ustedes van a ver en este caso una retinitis por CMV en la zona 1 necesita el tratamiento intravitrio fíjense antes del tratamiento y después del tratamiento ahí está la dosis del ganciclovir que se le dio al paciente y hablando de herpes tenemos también que la necrosis auderretina que durante toda la vida se trató por bien novenosa ahora hay drogas nuevas que permiten tratarla de manera oral y con inyecciones intravitrias sobre todo de Foscarnet este es un trabajo donde dice que la combinación oral y la inyección intravitria puede mejorar el pronóstico visual y funcional en los pacientes con necrosis aguda de retina y que los médicos deberían considerar la rápida administración de esta combinación en estos pacientes sin embargo en el mismo trabajo en la discusión habla que los autores abajo mencionados dicen que cuando uno compara el tratamiento el tratamiento tradicional que serían inyecciones intravitrias de aciclovir perdón inyecciones endovenosas de aciclovir con las inyecciones intravitrias y la aciclovir oral no hay mucha diferencia en el pronóstico esto es una digamos algo que tiene que ver con una gran discusión porque yo soy viejo y yo prefiero seguir haciendo inyecciones endovenosas de aciclovir y si hace falta hacer la inyección intravitria de foscarnel me gustaría que Pablo y Ariel hicieran un comentario sobre Yo también prefiero la intravenosa porque la verdad es que intenté hacer tratamientos orales y la verdad que no me fue muy bien no le fue bien al paciente a mí no le pasó nada pero me parece que es más seguro por ahora intravenoso Sí sobre todo pensando en la compliance del paciente porque son muchísimas pastillas en realidad si uno tiene que equiparar la dosis de 10 miligramos por kilogramos de peso cada 8 horas por vida endovenosa que se usa con el aciclovir con el valaciclovir que en realidad para usarlo tendría que usarlo en dosis de 2 gramos es decir 4 pastillas cada 8 horas por lo menos pero en realidad lo ideal sería que inclusive lo use cada 6 horas es decir que la compliance bioral es compleja con lo cual es más factible que uno use el tratamiento endovenoso por un lado la otra cuestión en realidad sobre todo el tema del uso del Foscarnet refiriéndolas a las inspecciones intravitreas porque tal vez como dato interesante en realidad hay un trabajo realizado comparativo entre el Murphys y el Saint Thomas de Londres donde comparan básicamente dos esquemas de tratamiento distintos porque el Saint Thomas le dan el tratamiento de aciclovir endovenoso más el Foscarnet y el otro era un solo tratamiento endovenoso y mostraron que ese esquema el esquema que usaba el Foscarnet de 2.4 miligramos en 0.1 mililitros reducía el riesgo completo de productos de se asociaba menos a desprendimiento de retina regmatógeno después intentaron eso estratificarlo por digamos por etiología viral y no encontraron significación pero en el grupo completo de desprendimiento de retina regmatógeno si había una diferencia estética significativa y hoy en día en realidad la academia americana que hizo una revisión sistemática sobre este tema no solo sobre el Foscarnet sino sobre el tratamiento de la necrosis retinal aguda digamos muestra que el Foscarnet es un arma útil para obtener mejores resultados visuales y reducir el riesgo de desprendimiento de retina ok voy a decir algo que tiene que ver con lo que dijo Patricio antes los trabajos clínicos son muy buenos son muy informativos pero yo voy a dar mi opinión y mi opinión es la humilde opinión de un ex bitrectomista ex retinólogo que cuando el profesor Sass me deja sigo haciendo alguna bitrectomía yo conociendo cómo es el vitrio y cómo es la retina de una necrosis o de retina no quiero para nada tocarlo a menos que la lesión esté muy cerca de la mácula o a menos que necesite un salvataje rápido si no yo trato de evitarlo sin embargo el otro día en un webinar donde participé con gente extranjera la doctora que hablaba que era una doctora muy importante medio como que me dijo pero cómo usted no le hace tratamiento oral a inyecciones intravitrias de Foscarnay yo le dije no entonces medio como que yo quedé de modé pero bueno esa es mi opinión ustedes elegirán lo que más les convenga y otra cosa muy importante es que acá los trabajos son de 30 a 35 creo que el que más pacientes tiene tiene 50 entonces es muy difícil poder decir si esto es bueno o esto es mal sigamos pasamos a los corticoides entonces uno da corticoides cuando el ojo está inflamado o cuando hay edema si no ha tenido respuesta al tratamiento sistémico o al tratamiento periocular este es un dibujito muy lindo que saqué de un trabajo que me encantó porque está con qué droga uno hace cada o sea la vía de administración y la droga y lo que vamos a hablar hoy es de todo lo que pasa adentro del ojo todo lo que se hace intravitrio este es un trabajo donde dice dónde se harían inyecciones intravitrias pero se puede hacer en cualquier uveitis posterior y fundamentalmente en el edema macular la agudeza visual mejora a las 3 semanas la duración del efecto en este caso de la triamcinolona va a ser de 2 a 3 meses 4 meses menos efectos van a tener los vitrectomizados y mejores resultados va a tener si el edema tiene una evolución menor a 12 meses y si el paciente tiene menos de 60 años complicaciones de los corticoides la opoma catarata y las complicaciones por las inyecciones en los talmitis que van a hablar después este es una paciente con una crotopatía de birthshot que se ve muy bien acá las lesiones cremosas nasales se ve la papilitis en la RFG la vasculitis y el gran edema macular que tenía entonces se le da tratamiento sistémico con micofenolato ciclosporina y se le hace una subtenoniana de triamcinolona en el ojo izquierdo mejora el ojo izquierdo pero el ojo derecho no entonces se le hace una intraditre en el ojo derecho que mejora muchísimo y entonces como en el ojo izquierdo se le había hecho una subtenoniana se le hace una inyección intradita esto es triamcinolona pero también tenemos dispositivos muchos dispositivos estos que ven acá arriba ven el reticert que en realidad la matriz del reticert fue para el ganciclovir cuando se hacían tratamientos de retinitis por CMV como no hubo más pacientes con retinitis por CMV entonces dijeron que hacemos con esto pongámoslo en corticoide e inventaron el reticert que dura 3 años y se pone en la par plana tiene que ser un cirujano vitrio retinal muy habilidoso o que tenga cierta experiencia para hacer esto y después aparecieron otros y el reticert es flocinolona ahora vamos a ver y lo de abajo es el osurdex que es un polímero biodegradable y que dura menos dura de 4 a 60 este es el reticert que es flocinolona 0,59 miligramos que se pone en el vitrio y que tiene una duración de 3 años y seguramente todos los pacientes se tienen que operar de catarata y el 60% de glauco aparecieron otros dispositivos que son polímeros no biodegradables de flocinolona este es el iluvien que va liberando la flocinolona y que tiene una acción entre los 18 y los 36 meses este es otro que es la competencia el yutic que lo que dice es que a los 6 meses los pacientes que inyectaron yutic solamente el 21% van a tener recurrencia comparado con el sham group que van a tener 53% o sea no es que todos andan perfecto así es como se ponen los urdex uno tiene que tener experiencia en los trócares para poner los urdex esto es un gráfico ah yo no tengo nada con allergan el allergan no me regala ni una empanada ni un globo pero bueno esto es como libera la dexametasona los urdex tiene una liberación rápida y después va liberando de a poquito este es un paciente nuestro que tenía una corretina multifocal de 20 años hizo todos los tratamientos habidos y por haber fíjense el edema que tenía y como después de la inyección de los urdex la paciente mejoró por supuesto nunca más volvió a tener edema pero por supuesto tiene una atrofia de retina porque lo que nosotros queremos es que el paciente no esté mucho tiempo con el edema porque si no cuando se le vaya el edema va a terminar así menos válido y con una atrofia de retina este es un paciente con un diagnóstico de coropatía de Bershot fíjense que tiene lesiones nasales amarillos cremosas tiene vasculitis tiene papilitis y el señor no quiso ningún tratamiento sistémico entonces yo le hice una inyección de osurdex y fíjense la vasculitis que tenía antes de la inyección y después de la inyección los dos ojos entonces lo que sí es esto hace 10 años era imposible que a mí se me ocurriera hacerle una inyección a un paciente porque tiene una entidad bilateral yo lo iba a tratar de manera sistémica pero cuando uno conoce lo que hace se siente seguro y el producto es bueno tiene estos resultados alguna alguna algo para aclarar sobre los dispositivos Ariel no no está las explicaciones fueron bien claras básicamente gracias los no biodegradables tienen mayor duración el retisar tiene una liberación de fluoxinolona de muchísimo más digamos es más alta esa liberación que tanto tanto más que el yutic como que el iluvien y por eso también la capacidad de control pero además también la mayor cantidad de efectos secundarios por parte de esa de esa forma de administración y con respecto a los urdex si bien tiene una liberación de seis meses la verdad que en uveitis no sirve más que tres en realidad dos por la liberación alta y ese mes que falta hasta que se le pasa completamente el efecto así que normalmente uno no es raro que uno tenga que terminar insectando cada tres o cuatro meses ok Pablo lo dejamos hablar a tu hermano mayor primero el mayor es él la pregunta es cortísima el iluvien la fluoxinolona que dura 18 meses a tres años no existe en Argentina no está disponible pregunta ¿tienen experiencia le gustaría tenerlo? sí muchísima sobre todo porque como no es biodegradable primero el tema es cuántos males tenés que poner porque si no es biodegradable eso te queda dentro del ojo ¿estoy en lo cierto en lo que digo o no? sí queda un tubito finito chiquitito claro queda un tubito que al tenis no podés jugar más vole y no podés hacer más así que a partir de ahí tenés que ser como la momia creo yo no sé pero bueno el paciente no lo va a ver el paciente no lo va a ver porque tampoco ve mucho bueno sí a mí me encantaría participar Ariel supongo que también Pablo sí sin duda hay un laboratorio que lo quiere traer hay un laboratorio que lo quiere traer ese es el tema podría estar en Argentina y estaban sondeando digamos cuánto se utilizaría esto es de Alimera que es una farmacista de los Estados Unidos y no tiene mucha representación fuera entonces en muchos países fuera de Estados Unidos no se consigue y sería relativamente lógico que un laboratorio fuera y consiguiera una representación para venderlo acá sería genial sería bueno que consiguieramos nosotros la representación a ver si algún día ganamos buena plata Pablo vos querés decir algo no 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 para nada estoy escuchándola muy bien igual Pedro nos dio 54 minutos ahora vamos a hablar un poquito por eso Pedro nos quedan dos temas los antiangiogénicos y el metotrexate tranquilo va bien los antiangiogénicos se sabe que se usan para la neogascurización pero hace muchos años Nusenblat estaba implicado involucrado en ese trabajo vieron que también tenía un efecto antiinflamatorio entonces además de para el tratamiento de la neogascurización puede ser para el edema macular refractario a los que tuvieron tratamiento sistémico con corticoides perioculares corticoides intravitrios secundario a las uveitis infecciosas porque al no darle corticoides no tenemos riesgo de que esa uveitis infecciosa se dispare y aquellos pacientes que son corticoides respondedores que los hay y son muchos bueno esto es un trabajo descriptivo donde tengo que agradecer al doctor Schlein y al doctor Sarabia que me hicieron participar era sobre membranas neovasculares en los pacientes con arada saben ustedes que los pacientes con arada más o menos entre el 6 al 9% desarrolla membrana neovascular este es una paciente que ahí tenía la membrana y después del bebasizumab la membrana se secó pero no solamente para neovascularización nosotros usamos el antiangiogénico esta es una doctora abogada que hizo una necrosis de retina que se curó fantástico 10 décimas todo perfecto y cuando ya estaba bárbaro y le empezamos a bajar el corticoide cuando le bajábamos de 10 miligramos hacía edema macular le volvíamos a asumir el corticoide el edema se iba y así estuvimos como 2 3 meses hasta que gracias a los trabajos científicos dijimos bueno ¿qué hacemos? tenemos 2 opciones le ponemos un antiangiogénico o le ponemos unos surdex entonces yo decidí ponerle afliverset y la paciente después de esto es después de la segunda inyección de afliverset ya está sin corticoide no volvió a tener edema hizo 3 inyecciones así que una una manera de curar el edema macular en estos pacientes que a veces es complicado yo personalmente no le pongo corticoides a estos pacientes Pablo sí estoy de acuerdo me da temor usar corticoides en pacientes que tuvieron en RA sí orales obviamente ¿no? ¿y qué? que orales obviamente que sí pero digo intraoculares lo que pasa es que lo que yo siempre digo es cuando vos das un corticoide que es lo mismo que me pasa con la inyección periocular cuando vos das un corticoide oral lo sacás es más fácil cuando vos le pusiste yo tengo yo conozco gente que ha tenido que sacar los urbex porque se le han encendido los beitis con los urbex así que yo prefiero si tengo otra alternativa o sea la otra alternativa Ariel vos ¿qué te parece? No, no totalmente de acuerdo y una cuestión básica y es que la necrosis retinal aguda no sólo puede comprometer al otro ojo sino que a veces puede recurrir en el mismo ojo entonces si uno coloca algo que inmunodeprima digamos y que no puede controlar la dosis posterior en el tiempo es como que es algo riesgoso con lo cual es preferible usar otras alternativas al corticoide en este tipo de cuadros el uso de antiangiogénicos es una opción hay algunos reportes que le dan algún tipo de utilidad en especial por ejemplo la Feversev como mostró donde logran algún control sostenido después de tres dosis de carga y de todas maneras me imagino que ustedes habrán visto que a mí me ha pasado pacientes con el cruce de la retina que a los tres meses cuatro meses está todo barra todo perfecto y empiezan a ser como crisis de uveitis anterior y entonces es esto y bueno es como lo mismo que pasa en la keratuvitis herpética pasa a veces en estos pacientes con retinitis herpética ¿están de acuerdo ustedes que también pasa? sí, sí, sí y tenés que subir la corticoide de nuevo los orales claro y no tenés que dejar de tomar la presión porque me ha pasado que después tienen glaucoma cortisónico seguramente sí bueno muy bien seguimos entonces Pedro ya falta poquito entonces nos queda el metotrexate el metotrexate la indicación hay dos indicaciones vamos a ver la primera que es la inflamación intraocular y más o menos parecido o sea aquello que no ha tenido respuesta con el tratamiento sistémico con el corticoide periocular el corticoide intravitrio y en aquellos pacientes que son corticoides respondedores este es un caso de un paciente donde tenía una uveitis posterior acá estaba tratado con corticoides y cicloforina y se le hace una subtenoniana en el ojo derecho que era el ojo del edema a los 30 días se decide hacerle una intravitria porque con la subtenoniana no mejoraba ah que bien que está a los 9 días pero a los 16 vuelve a tener edema a los 23 vuelve a tener edema entonces se realiza se decide realizar tratamiento con metotrexate y fíjense como el edema a los 16 y 30 días había mejorado y para terminar el metotrexate no solamente se da para el edema sino se da para tratar estos casos que son los casos de linfoma intraocular primario como se ve muy bien en esta angiografía color y como se ve mejor acá en esta OCT donde se ve perfecto esas lesiones nodulares hiperreflectivas que tiene a nivel del epitreo pigmentario los pacientes con linfoma intraocular primario esto esto es para que también les saquen una foto que se le da como es el protocolo del tratamiento dos inyecciones intravitrias por semana el primer mes después una inyección por semana el segundo mes y después una inyección por mes el primer mes algún comentario del metotrexate Ariel en realidad a ver varias cosas tiene un efecto variable la verdad lo que tiene de bueno es la seguridad sobre el hecho de que no tenemos una respuesta hipertensiva con este tipo de drogas controla muy bien lo que es vitreitis porque limpia los linfocitos y perfectamente se puede aplicar mensualmente si fuera necesario tiene algún efecto sobre el edema macular como hemos visto potencialmente uno podría pensar en alguna sinergia con los corticoides pero bueno es un armamento más tal vez si tiene algún efecto inclusive hasta preventivo de lo que son las infecciones porque como tiene algún efecto antibiótico en eso en eso es una ventaja que uno podría tener en cuanto a la seguridad en cuanto sí perdón no la verdad jamás inyecté metotrexate digo bueno perfecto Ariel te ibas a decir algo más no no puntualmente eso nosotros en el trabajo que hicimos mostramos que algunos de estos pacientes logran una remisión prolongada en el tiempo pero es bastante variable lo que sucede paciente a paciente de todos modos en aquellos como lo que pasa es que hace 10 años uno pensaba totalmente diferente de ahora si los retinólogos le inyectan cada un mes a los pacientes diabéticos porque nosotros no le podemos inyectar cada un mes a los pacientes con los 20 entonces totalmente de todas maneras para finalizar bueno acá son yo de esto no tengo nada de experiencia pero son trabajos de inyectar diclofenac inyectar infliximab empiezan a aparecer unos liposomas donde ponen droga para poner dentro del ojo yo no sé si patricio y pablo que son nuestros investigadores estrellas si tienen alguna idea de que esto va a llegar algo de eso esto aparece siempre en arbo cada año que vas pero yo nunca lo veo después que haya un fase 2 o un fase 3 con esto lo que sí estaría no que faltaría por ahí el cirolimus que lo nombraste antes que sí vamos a participar ahora de un estudio ¿no? en fase 3 perfecto un inhibidor del emetor del emetor exacto perfecto muy bien o sea que y y la otra cosa que podríamos hablar dos minutos es que la otra cosa que se viene no son inyecciones intravitrias si no son inyecciones en el espacio supracoroido ya hay una una aguja o un sistema que permite que uno pueda inyectar sustancias en el espacio supracoroido haría y querés agregar algo de eso no bueno es un método aparentemente más seguro produce mucho menos hipertensión o prácticamente no produce hipertensión porque el corticoide va por otro carril con lo cual prácticamente no llega a segmento anterior y la verdad que parece ser útil realmente en el control del edema también y hay ya ensayos clínicos fase 3 que lo han mostrado como útil así que es posible que en algún momento lo veamos quién sabe por acá porque es algo que realmente seguro que se va a hacer algún trabajo con eso es que ya se ha hecho pero acá acá y vas a saber no sé habrá que ver ojalá ok alguien quiere hacer algún comentario no Cristobal excelente charla a los todos la verdad que un resumen espectacular dos preguntitas cortitas para que si las podés contestar una de Mauricio Azulay dice cuando agregaría Foscarnet intravitrio en la necrosis aguda retina y otra de YouTube que dice cuando tenés una uveitis infecciosa por hongos o virales el tratamiento cuando pones intravitrio el antiviral o el antimicótico lo haces conjuntamente con el Osurdex o no no entendí la segunda pregunta no la entendí si colocás Osurdex en una uveitis que tiene una base infecciosa no nunca lo colocás junto con el intravitrio o colocás intravitrio solo el antiviral o el antimicótico no no yo cuando tengo un paciente que tiene una infección viral o una infección micótica no le pongo un Osurdex nunca perfecto bueno eso estaba eso no eso estaba en YouTube y la inyección de Foscarnet los trabajos dicen que yo tendría que hacerlo a mí me empujan a hacerlo pero a mí me va muy bien con el tratamiento endovenoso entonces y gracias a Dios después de 30 años de enseñar ya no veo esa necrosis de retina que están destruidas que tienen 360 grados se ven rápido se ven cuando tienen un cuadrante cuando tienen dos cuadrantes y la verdad que yo meterme con el vitrio es como a mí preguntarme si le haría una vitrectomía en un VX intermedia a un chico de 10 años es lo mismo tengo que estar recontra seguro de lo que voy a hacer Gustavo Hanning antes de nada con el profe Couto siempre aprendemos mucho muchas gracias y quiero hacer un comentario en YouTube en el en el canal del doctor Lukan Mischief de Bulgaria hay un video que te enseña cómo preparar una aguja para inyectar en el espacio supracoroide aparte usa él mucho eso en casos de edema edema quístico después de faco cuando hay edema macular y renguez y una pregunta en tiempos de corona si tengo una necrosis retiniana aguda y en mi hospital por ejemplo exigen que para entrar a quirófano hay que hacer el PCR para COVID y eso lleva unos días cómo el doctor Couto manejaría si yo tengo que operar a un paciente que tiene la necrosis aguda de retina y te exigen el test del PCR de coronavirus pero no tarda no tarda tanto el test es rápido sí pero acá por ejemplo te exigen el PCR haría la inyección en consultorio por ejemplo ah sí 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 en la desesperación yo con tal de tratar al paciente hago cualquier cosa se la van al consultorio y aparte como dice Patricio las inyecciones en Estados Unidos las hacen en el consultorio no yo estoy totalmente de acuerdo con Patricio y con los americanos porque entrar a quirófano para inyectarme parece suben los costos se pierde tiempo un montón de cosas que todos ya sabemos muchas gracias Cristóbal excelente excelente charla y a Aniel y a a mis amigos muchas gracias un abrazo grande gracias bueno ahora habíamos visto la parte buena de las inyecciones intravictas cómo va mejorando cómo nos van tratando las enfermedades y ahora vamos a ver el costado del otro lado de la moneda las otras partes malas algunas complicaciones que pueden suceder con las inyecciones intravictas para eso el doctor Mauricio Azulay otro gran amigo nos va a hablar de las complicaciones infecciosas luego de inyecciones intravictas hola buenas tardes bueno muchísimas gracias por invitarme les voy a hablar del cuco de las inyecciones intravictas a ver si pasa ahí si no tengo interés comercial gracias adiós son muy poco frecuentes aproximadamente el 0,020 28 al 0,056% de las inyecciones para entenderlo más fácil un caso de cada 1779 a 3544 inyecciones por lo cual uno podría pensar que esto a mí no me va a pasar pero teniendo en cuenta que los pacientes cada paciente se inyecta múltiples veces y que las inyecciones intravictas vienen aumentando muchísimo fíjense en el año 2000 los beneficiarios de Medicare aproximadamente 3.000 inyecciones fíjense en el 2014 ya estamos en millones de inyecciones y esto es algo que pasa en todo el mundo si lo quieren comparar como evolucionó la vitrectomía fíjense acá 12.000 vitrectomías en el año 2000 y 20.000 en el 2014 o sea es impresionante cómo creció entonces aunque las tasas de infección sean muy bajas esto es un problema muy muy relevante y a veces pequeñas medidas que bajan un poquito la tasa de endostalmiti tienen un impacto muy grande además que teniendo en cuenta que si te toca un caso te querés matar y la endostalmitis post inyección intravitia la verdad es que es un cuadro muy parecido al de una endostalmitis post cirugía de catarata pero hay algunas diferencias una de las diferencias es que en general se presentan un poquito antes en promedio respecto de la post cirugía de catarata esto podría tener que ver con que el inoculo va directo a la cavidad vitrea y otra diferencia es que tienen un pronóstico un poco peor fíjense en este trabajo que fue retrospectivo y compararon las endostalmitis post catarata con las post inyección en las post catarata 71% mejoró la huesa visual y 42% en las post inyección intravitrea esto en parte puede tener que ver con que la huesa la mácula de los que van a inyección intravitrea está peor que los que van a cirugía de catarata pero no le podemos echar toda la culpa a eso sino que tiene que ver también con el perfil de los microorganismos que aparecen en una y otra endostalmitis acá hay un montón de números pero no se asusten vamos a ir primero con la parte de abajo la parte de abajo es la flora conjuntival de los pacientes que van a inyección intravitrea y tenemos coagulasa negativo son la o sea el epidermidis y sus hermanos digamos son los más frecuentes esta filococcus aureus le sigue y después estretococcus y otros microorganismos acá arriba vemos los microorganismos de las endostalmitis post cirugía catarata este es el endostalmitis vitrectomistadi y este es otro estudio y más o menos reflejan lo que hay en la flora o sea primero los coagulasa negativos después el aureus después las especies de estretococcus mientras que en las post inyección intravitreas los estretococcus están sobre representados digamos y en este otro estudio también vemos lo mismo post catarata 6,25% de estretococcus versus post inyección intravitrea 24,53 y esto tiene relevancia porque los estretococcus son un factor de riesgo de mal pronóstico en endostalmitis se asocian a peor agüesa visual y a mayor riesgo de enucleación y otra cosa importante es los estretococcus son flora importante de la boca y de ahí es que tenemos que pensar en usar barbijo y en evitar hablar durante el procedimiento no sólo el paciente y el cirujano sino la gente que está alrededor no sólo por el coronavirus ahora sino también por el estretococcus y esto sería como para terminar y si quieren como para discutir un poco tiene un poco relación con lo que habló Lucas más temprano de la técnica de inyección esto está publicado hace poco y revisaron la bibliografía y antibióticos pre y post no o digamos la evidencia el nivel de evidencia es bastante bueno no hace falta infección activa posponer la inyección y tratar la infección y acá está incluido la blefaritis que es un factor de riesgo muy importante para endoftalmitis si el procedimiento se hace en quirófano en el consultorio o en una sala especialmente diseñada para el procedimiento que no es el quirófano pero que tiene las mismas características se vio que la tasa de infección es similar en los tres lugares y es algo viable hacerlo en el consultorio en Argentina la mayoría lo hacemos en el quirófano pero esto tenemos que considerarlo de hacerlo en el consultorio porque hacerlo en el quirófano a veces uno tiene su quirófano y lo tiene disponible y puede hacer la inyección cuando quiera pero otras veces uno tiene un consultorio y el quirófano lo tiene que alquilar o trabaja en un hospital general donde el quirófano es un lugar donde siempre está ocupado y eso es un factor a veces de subtratamiento de los pacientes las inyecciones bilaterales esto es algo discutible muy discutible no te dicen que no las hagas si las vas a hacer tiene que tratarse cada ojo como si fuese un procedimiento separado e inyectar la medicación de lotes diferentes guantes está recomendado utilizarlos es evidencia baja de recomendación de expertos pero hay que usarlos campo quirúrgico esteril autoadhesivo no hay evidencia para recomendar su uso así que uno podría no usarlo barbijo y evitar hablar durante el procedimiento es algo que está recomendado la evidencia más alta es para el uso de yopovidona sí o sí hay que usar yopovidona incluso hay pacientes que a veces pueden decir pero yo soy alérgico a los contrastes con yodos o tengo alergia a los mariscos que tienen yodos no serían contraindicación esas situaciones para usar yopovidona existe alternativamente la posibilidad de usar clorexidina en concentración un poco más alta que la que se usa para cantamoeba como antiséptico y es muy similar a la efectividad de la yopovidona pero sí o sí hay que usar antiséptico el momento en el que uno coloca el antiséptico también es muy importante hay que colocarlo si uno usa anestésico en gel antes de poner el anestésico en gel porque el gel puede hacer que el antiséptico no haga suficiente efecto y hay que colocarlo después de colocar el blefarostato en caso de usar blefarostato porque al colocar el blefaro uno puede remover gérmenes de los párpados y pestañas entonces el momento y eso está estudiado es muy importante evitar la manipulación excesiva del párpado para exprimir las glándulas y la salida de gérmenes el anestésico puede ser cualquiera o sea tópico en gotas subconjuntival o en gel pero si usamos gel acuérdense primero tenemos que colocar el iopovidona y después volver a colocar usar blefarostato no es obligatorio uno puede retraer con las manos el párpado es valio siempre y cuando no esté en contacto ni con la aguja ni con el sitio de inyección el borde con los párpados y las pestañas y no se recomienda en general la paracentesis de rutina no sé si bueno si seguimos o hay discusión bueno Mauricio muchas gracias ahora doy yo la última clase de complicaciones y después discutimos sobre todas las complicaciones ¿te parece? perfecto perfecto descomparto pantalla entonces bárbaro buenísimo ahí bueno excelente Mauricio muchas gracias vamos a ir vamos a hablar de ahí están viendo bien se ve bien la pantalla si perfecto bueno vamos a hablar de la última clase digamos ¿qué encontramos en las complicaciones en el cristalino? básicamente rotura de cápsula posterior en las inyecciones intravitrias entonces ¿cuál es el propósito de esta charla? es investigar si las inyecciones intravitas de los anti-BGF son un factor predictor para una posible ruptura de cápsula posterior durante la cirugía de catarata con faco de mulcificación como hemos hablado acá fíjense los anti-BGF han avanzado en el manejo clínico de rena retiniana que vimos degeneración macular maculopatía diabética oclusión de vena de retina glaucoma neovascular y hasta la retinopatía del prematuro entre otras estos pacientes sabemos que requieren múltiples inyecciones por los regímenes de carga y tratamiento regímenes de carga y de mantenimiento y esta patología coexiste con las cataratas por el rango etario de los pacientes entonces ¿qué pasa? si hacemos una búsqueda en PAMED vemos que las complicaciones de las inyecciones intravitas por el procedimiento no por la droga es otra cosa a discutir son las hemorragias subconjuntivales las más frecuentes hasta un 10% luego la uveitis no infecciosa 2.9 hasta 2.9 la endostalmitis como bien nos decía Mauricio el hemovitrio el desprendimiento de retina y lo que tenemos hablando ahora la catarata que va hasta un 0.07% fíjense esta imagen de un osurrex dentro del cristalino por falla de técnica ¿qué nos dice la bibliografía? yo seleccioné tres trabajos más importantes sobre esto sobre ruptura de cápsula posterior en inyecciones intravitas previas este es el más numeroso 66.000 cirugías de catarata realizadas en 20 hospitales en Reino Unido entre 2004 y 2014 estudios retrospectivos fíjense del total de esas 66.000 cirugías casi un 3% recibieron inyecciones previas y en los que recibieron inyecciones previas 2.2% tuvieron ruptura de cápsula posterior y si se hace el análisis digamos un prorrateo por cada inyección hay un porcentaje de un 4% de que aumenta el riesgo por inyección intravitas obviamente los ojos con 10 o más inyecciones intravitas previas tuvieron un riesgo mayor hasta casi 2.6 veces más de ruptura de cápsula posterior ¿cuáles fueron los factores predictores de esto? la edad avanzada la catarata avanzada el cirujano de catarata novato y el número de inyecciones intravitas previas pero muy bien nos dice este trabajo que más investigaciones necesarias para ver la verdadera causa de este riesgo incrementado otro trabajo del año 2017 63.000 cirugías también un número grande de cirugías en el Murphys Eye Hospital y sitios satélites entre 2012 y 2015 este es un poquito menos de porcentaje de inyecciones intravitas 1.64% fueron las inyecciones previas la ruptura de cápsula total entre los que recibieron inyección y los que no recibieron fue el 1% pero fíjense que los que recibieron inyecciones intravitas previas tuvieron hasta 1.66 veces más riesgo de ruptura capsular posterior que los que no recibieron inyecciones previas pero a diferencia del otro trabajo este trabajo no demostró una relación con el número de inyecciones previas ni la patología que requirió las inyecciones ni el servicio que realizó las cirugías el último trabajo publicado hace muy poco en el Indígena de Cátara en el año 2020 sobre 4.000 cirugías realizadas en un solo hospital del Reino Unido entre el 2016 y el 2018 también en el estudio retrospectivo tenemos que de esos 4.000 2.7% recibieron inyecciones previas o sea casi similar al primer trabajo la tasa global de ruptura capsular entre que no recibieron inyecciones y que sí recibieron fue 2.08% y fíjense cuánto el tratamiento previo de inyecciones fue usado con un mayor riesgo de ruptura capsular casi 3 veces más y si a ese grupo le incorporamos 3 ojos que ya se habían visto en el preoperatorio como en la cápsula rota hasta 5 veces aumenta el riesgo y acá 1.08 fue la relación de la ruptura capsular por cada inyección intravista y también de acuerdo con el primer trabajo anterior los que recibieron más de 10 inyecciones previas tuvieron más riesgo de ruptura capsular posterior casi 2.3 veces más y en este caso el grado de formación del cirujano no tuvo un efecto estadísticamente significativo perdón fíjense el resumen de la bibliografía de lo que vimos son todos trabajos retrospectivos entre 1.6 y casi 3% fueron los ojos que recibieron inyecciones intravistas previas la tasa global la tasa global de ruptura capsular fue entre 1.04 y 2.08% pero obviamente los ojos que recibieron inyecciones previas si hubo un mayor riesgo de ruptura capsular con entre 1.66 hasta 3 veces mayor el riesgo y esta relación de ruptura capsular por inyección intravista fue entre un 4 a 8% por cada inyección y los ojos la mayoría de los trabajos demuestran que los ojos con más de 10 inyecciones tuvieron mayor riesgo de ruptura capsular y la mayoría de los trabajos dicen que la edad avanzada la catarata avanzada y el número de inyecciones intravistas previas si fueron predictores de signos predictores para la ruptura capsular posterior y el grado de formación del cirujano la verdad que es controversial entonces con respecto a esto siempre tenemos que acordarnos de la anatomía del vitrio el cristalino fíjense la base vitria por donde la pars plana por donde debe ingresar la aguja es un pequeño espacio que está muy cerca del cristalino y acuérdense del ligamento dialoido capsular de Bigger que en realidad se une en una forma anular a la cápsula posterior del cristalino dejando en el medio un espacio libre que es el espacio de Berger ¿cuál es la opinión que es lo que podemos sacar de los trabajos? en realidad ¿por qué se produce la ruptura capsular o esto? porque la inyección fíjense que tiene que como bien dijo Lucas tiene que estar dirigida hacia el centro del vitrio pero cuando pasa por la pars plana hay un pequeño espacio con respecto a la cápsula posterior del cristalino entonces si yo en vez de hacer este ángulo correcto hago un pequeño ángulo hacia adelante que lo cual es la tendencia en los cirujanos en el segmento anterior porque el retinólogo el que está acostumbrado a operar vitrectomía a colocar trócares se va directo hacia el centro de la cavidad vista hacia este lugar en cambio el que no está acostumbrado el sermentista anterior este tiene como miedo a dirigirse hacia adentro hace una pequeña inclinación y este pequeño ángulo que inclina hacia adelante es lo que hace que se produzca un toque del cristalino fíjense cómo se ven las cataratas traumáticas son dos cataratas dos o una distintas de ver fíjense en el izquierdo acá vemos en el reflejo rojo una fibrosis de la cápsula posterior no se observa una solución de continuidad sino una fibrosis y que hace un plegado de la cápsula posterior del cristalino y además obviamente vemos las hendiduras de agua de la catarata progresiva y en este ese es el caso que yo vi en el consultorio en cambio el de la derecha que es un caso de la bibliografía fíjense cómo vemos una catarata cortical focal en el cual sí se aprecia la solución de continuidad de la cápsula posterior y hay una catarata en ese sector y hendiduras de agua entonces a ese paciente yo le he hecho en el segmento anterior a ver si podía determinar dónde estaba la rotura si la podía ver a la rotura y fíjense el otro ojo el derecho es normal y el izquierdo no puede observar una solución de continuidad pero sí observo una reacción hiperplástica una reacción fibrótica de la cápsula en este sector y fíjense esta parte aquí que confirma que hubo una rotura de la cápsula durante la inyección porque es un contenido cristaliniano que se ha puesto se ha localizado por detrás de la cápsula posterior del cristalino entonces si vamos a la bibliografía fíjense hicimos este trabajo y la bibliografía misma ya nos dice que después de una lesión traumática y astrogénica del cristalino yo puedo tener dos tipos de catarata o el daño capsular se encapsula permanece localizado como en este caso o progresa a la formación de catarata sobre todo cuando hay una deficiencia grande de la cápsula posterior del cristalino como es este caso y si vamos a otro trabajo de la bibliografía como trataron estos ojos fíjense que encontraron nueve casos de toques de la rotura diatrogénica del cristalino lesión diatrogénica del cristalino nueve casos en dos casos de ellos 22% permanecieron como lesión de cristalino inactiva no recibieron cirugía de catarata en cambio siete casos 78% fueron a facomulcificación con bajo fluido e implante de lente y de esos siete casos dos casos o sea casi un 30% se produjo dilocación de los fragmentos del cristalino con lo cual se realizó vitrectomía por par plana en la misma sesión obviamente entonces cuando yo tengo una rotura de la cápsula posterior o un toque o sospecho que hay un toque del cristalino luego de mi visión intralista yo tengo que tratar estos casos como si yo tratara una catarata polar posterior es decir hacer una cápsula de 5 milímetros central y redonda por una probable necesidad de una captura óptica esto en amarillo es fundamental evitar la hidrodisección es un paso fundamental si realizar una hidrodelaminación para lograr un colchón mecánico de epinúcleo y realizar una facomulcificación con parámetros de baja fluídica es decir en general a la mitad de lo que yo estoy acostumbrado a hacer remover los fragmentos con la menor rotación posible ya vamos a ver un caso en un video remover el epinúcleo mediante el viscodisección y aspiración suave con las cánulas y esto es fundamental cuando yo entro y salgo con los instrumentos tengo que poner previamente viscoelásticos para evitar esas fluctuaciones de la cámara anterior y que no se venga visto hacia adelante y es fundamental disponer nuevamente tres piezas porque puedo colocar eso en la bolsa o en el surco auxiliar y además tengo que disponer todos los materiales perdón para hay una eventual vitrectomía si tengo que hacer una vitrectomía es decir contar con sonda vitrectomía trocarestriano sinolona etcétera bueno para terminar vamos a encontrar un video quirúrgico de esta catarata que le había mostrado en la cual se hizo es un paciente miope joven yo hago una marco el 5 milímetro en la cone y a partir de eso uso como marca para hacer la cápsula oresis de 5 milímetros este paciente es de un cristalino joven de un paciente miope alto que había recibido inyecciones intravitas por una membrana neovascular miópica entonces lo más importante es realizar varios pasos digamos claros la cápsula oresis de 5 milímetros centrada evitar la hidrodisección y realizar una hidrodelaminación copiosa en este caso realizo hidrodelaminación expongo un polo del cristalino fíjense la facomulsificación con baja fluídica no uso segundo instrumento porque bueno me permite la catarata que es blanda y trato de hacer una aspiración del núcleo blando sin movilizar y una vez que logro eso este es un paso fundamental como les decía colocar viscoelástico antes de sacar la irrigación del facomulsificador para que no haya una descompresión realizo una visco ahora si una visco disección o sea coloco viscoelástico entre la corteza y la cápsula para levantar la corteza y separarla del posible o el probable agujero por la aguja previa y aspiro la la corteza con doble cánula fíjense en este momento cuando termino acá hago lo mismo cuando suavemente hay que tratar de sacar la la corteza despegarla en la parte que no se pudo despegar con la visco disección y antes de sacar la irrigación saco la cánula de aspiración pero no la irrigación coloco viscoelástico de nuevo para evitar la descompresión de cámara anterior luego cambio de mano para terminar de de sacar la la corteza y cuando veo ahí no digamos veo la placa fibrótica que habíamos visto es en la OCT no veo que hay rotura trato de limpiar de hacer un pulido de eso como no puede era una era una reacción era una cicatriz fibrótica hiperplástica en ese lugar entonces decido dejarlo coloco ubicoelástico y yo tenía una lente de tres piezas pero como no había rotura decido colocar la lente que tenía planeado originalmente que era una lente para corregir miopía y astigmatismo una lente tórica trato de suavemente trato de colocar ahí la áptica sale adelante entonces colocar una áptica sola en el bag y la otra digamos la óptica y la otra áptica dejarla en la cámara anterior y después colocarla suavemente con un gancho con un tubel y fíjense cómo queda el caso centrado el lente y ahí se ve se observa la placa fibrótica de la cápsula posterior entonces como conclusiones las infecciones intravitas de antihigiénicos previos sí se correlacionan significativamente con mayor riesgo de rotura capsular a pesar de que yo pueda ver ausencia de daño estructural muchas veces y otras veces veo la rotura la verdad que la mayoría de las explicaciones está en que la proximidad de la aguja al cristalino es la que produce el traumatismo lenticular en la cápsula o en la sólula y en otros casos podría ser un factor bioquímico que no está demostrado en los anti-BGF si está demostrado obviamente en los corticoides transinolona de exametazona que produce en catarata o la ociprasmina que produce una degradación de la sólula del cristalino y finalmente el consentimiento informado fundamental debe incluir una discusión sobre que el riesgo es mucho mayor de rotura capsular en direcciones intravitas previas bueno muchas gracias y queda abierto para la discusión y las complicaciones ¿Puedo decir algo? Sí Yo no soy retinólogo pero fíjate que nunca hay que escupir al cielo ese tipo era miope no era un ojo normal seguramente al tipo que le pasó si el ojo era normal no le hubiera pasado entonces hay que escupir al cielo exactamente sí señor estamos totalmente de acuerdo pido la palabra un ratito hay un elemento que es muy útil para los cirujanos que no son de retina que es una copita de una marca francesa que nos da que apoya sobre la córnea nos da estabilidad sobre la córnea nos da la albulación para poder digamos entrar a 3.5 milímetros sin que haya fluctuaciones o que el paciente se mueva porque muchas veces aunque tengamos la mejor técnica existe la posibilidad que el paciente justo se mueva esa copita que es de esta marca francesa es bastante útil digamos ¿no? simple el óculos también tiene esa copita sí y eso es simple el farostato entonces nos evita ya tener las pestañas en el medio y nos da una cierta seguridad en su ojo mano izquierda y el ángulo digamos de entrar en forma lo más parecido a apuntar al nervio óptico eso perfecto yo iba a decir eso es lo primero que yo aprendí apuntar al nervio óptico y eso es lo que yo enseño siempre Rodrigo tenés algo para comentar complicaciones opiniones sí de lo que es infecciones mucho no porque medio que ya lo venimos hablando y creo que también lo hablamos antes con el tema de cuando habló Lucas con el tema de técnica cómo prevenir y demás con respecto a las otras complicaciones bueno lo que vos dijiste la tocada de cristalino es por apuntar por miedo apuntar a perpendicular la realidad es que las agujas 27, 30 o 29 que son de media pulgada no pueden tocar nunca la retina o sea podemos apuntar con confianza y podemos ponerla toda completa dentro del ojo y nunca vamos a tocar así que eso es una cosa como para tener en cuenta la otra cosa para tener en cuenta es que el tema de la distancia limbo siempre la mayoría ponen 4 milímetros pero también hay que tener en cuenta que muchos pacientes tienen implantación medio anterior de la retina y los 4 milímetros a veces estamos pasando a través de retina yo prefiero un 3 y medio que si apuntamos al nervio óptico es con cero riesgo y en un pseudo fáquico me animo a 3 también rozar el cuerpo ciliar puede dar una gota de sangre pero es esa sangre que escurre por debajo del cristalino o es esa sangre que escurre por debajo del lente hidrocular y va a cámara anterior y al otro día no está más el cuerpo ciliar prácticamente no sangra de todas maneras 3 y medio me parece una distancia más segura pinchar la retina más allá de la posibilidad de generar un desprendimiento posiblemente genera una hemorragia más severa que tocar el cuerpo ciliar y con respecto a la copita si está buena también hay una de cataly que viene ya la aguja en realidad lo que viene en la de cataly es una especie de plástico que es como un tutor entonces lo apoyás sobre el limbo te queda 3 y medio y lo que hace no te permite inclinarte digamos horizontalizarte entonces de esa forma también evitas la tocada de cristalino pero sí básicamente son esas dos cosas pinchar sin miedo porque las agujas no llegan a la retina pinchar perpendicular y yo prefiero un poquito más anterior que más posterior y otra complicación digamos importante que levitaste en el excelente video de la cirugía es que de marcar que el vitro se mueve por radiante de presión entonces tener siempre en cuenta que el vitro va a migrar si nosotros tenemos esas fluctuaciones de la cámara anterior permanente cuando sacamos el instrumental así que bueno eso es todo muy bueno también buenísimo una pregunta quería hacer un comentario de respecto de los urbex los urbex es como un trocar 25G entonces por ahí en algún paciente vitrectomizado está bueno o por lo menos a mí me da tranquilidad tener una jeringuita con aire cargada en la mesa por si el paciente por si el ojo se hipotoniza porque uno tiene fluido y el agujero que uno hace con la inyección es un poquito más grande y si tiene que reponer volumen ya lo tiene listo pero es raro al panel es raro si toman algún recaudo para que los urbex no pase a cámara anterior si no lo pongo en afáquicos en pseudofáquicos puede pasar también si pero es raro si el recaudo sería bueno señor mire tiene que caminar mirando hacia arriba durante toda su vida no o sea el tema es no ponerlo en afáquicos pero en pseudofáquicos yo he puesto muchas veces y en pacientes con uveitis que tienen la zónula mal y la verdad que nunca pasó una pregunta para el panel ¿vieron muchos desprendimientos de retina posterior a inyección intravitreas? lo que sí veo habitualmente por ahí es paciente sobre tratado con inyecciones con áreas grandes de atrofia isquémica y esos son los pacientes que hacen agujeros periféricos y terminan en desprendimiento entonces el hecho de por ahí no orientar bien el tratamiento adecuado y confiar demasiado en antiangiogénico en las proliferantes que se repetía en esos casos me tocó ver varios pacientes así que operaban no sé cuál es tu experiencia Pedro con eso la verdad que por suerte pocas me acuerdo una que tenía un desprendimiento de retina pero con un agujero posterior y le preguntaba yo no le digo no no puede ser que le hayan hecho una inyección intravitrea porque el desgarro el agujero estaba atrás cerca del del arcada temporal por arriba y digo no puede ser o sea lo único como bien dijo Rodrigo si vos colocas una 27 una 30 es imposible que llegue menos atrás entonces pero me dijo era una aguja verde no sé qué supongo que era una 21 o una cosa así ¿entendés? entonces ahí sí entonces ahí entendí digamos no entendí digo sí le hicieron con una aguja inadecuada pero la verdad que otra no realmente gracias a Dios no mucho más acá una pregunta para Patricio y para el que quiera de YouTube dice si tuvieron algún problema alérgico sumó un inflamatorio con el Aflibercep y yo te lo extendido Patricio te lo extiendo Patricio a tu opinión sobre Brolu y Sumab ok bueno necesitamos media hora para esto no bueno hace unos años hace unos años la ASRS lanzó un reporte como el que lanzó ahora sobre el Brolu sobre la Aflibercep y esto es lo que tiene bueno las historias de estas ir siguiéndolas el Aflibercep apenas terminó se lanzó primero un warning una alerta diciendo que los pacientes mayores de 80 años tenían riesgo de ACV del doble se analizó la data en el tiempo con el uso y se encontró que eso no era el caso después hubo casos de inflamaciones estériles y las hubo nosotros hace poco tuvimos una pero no eso no me impide en lo más mínimo utilizar la droga de hecho la ACRS lanzó una advertencia similar se analizaron los casos hubo algunos pacientes que tuvieron algo de pérdida de visión y otros que tuvieron menos o ninguna o ganancias de visión con Ranivizumab no hemos visto nunca problemas inflamatorios el problema inflamatorio es ver células en la cámara anterior ver células vítreas también en estos casos el paciente dice que ve mosquitas uno piensa que es una endoftalmitis no tiene ningún otro signo que le pueda hacer pensar que sea una endoftalmitis y con el Brolusizumab se está investigando hay pocos casos y yo pienso en lo siguiente si es algo relacionado la droga por ejemplo algo que se conoce la Viciparpegol de Allergan que está todavía depurándose dio 15% de inflamación después en el estudio Maple dio 8% de inflamación y lo van mejorando la pregunta es ¿es la droga? ¿es el paciente? ¿o es algo más? cuando un evento es muy muy raro es muy difícil de investigar porque decís bueno encontramos 14 en 47.000 inyecciones es muy difícil eso una de las opciones es que la droga en algunos pacientes muy raramente produce una inflamación con la vasculitis algunos pierden visión y otros siguen ganando visión otra explicación podría ser tal vez una droga que está al límite máximo de su concentración con que un par se equivoque en vez de poner 005 ponga 007 que a veces cuando cargan el vial le ponen un poquito de más ese paciente por ahí en algunos pacientes con alguna otra precondición no conocida tenga un extra de dispare una inflamación la realidad si me dejás dejame que te muestre una cosita yo sé que estamos repasados de tiempo te quiero mostrar te quiero mostrar un gráfico que tengo acá que no lo puedo ver ahora pero bueno acá lo tengo mira esto llegan a ver el gráfico este esto es un waterfall plot estos gráficos que se llaman waterfall plot te muestran la línea horizontal es la agudeza visual basal donde sea que esté el paciente y estos son todos los pacientes que tuvieron algo de inflamación durante los estudios Hawkins-Garriard fíjate que algunos pacientes perdieron visión y otros pacientes ganaron visión lo que digo con esto es tener inflamación no quiere decir que perdiste visión los pacientes del grupo 1 son los que tienen una inflamación definitivamente asociada a la droga y que está dentro del espectro esperado y los verdes los ves recién acá y acá los demás no tienen una inflamación relacionada a la droga y vos decís esto de que haya tantos que haya perdido y pocos que hayan ganado estos que ganaron 30 letras hay pacientes que ganaron 30 letras y tuvieron inflamación verde de la peor 26 letras o sea que la inflamación no siempre quiere decir que el paciente pierda visión esto es una cosa difícil porque hace que como el paciente ve bien nadie lo revisa le hacen los CT le hacen la inyección y el paciente ve bien y dice que bien que veo y por ahí le miras y tiene una vasculitis o sea que hasta por ahí hay más casos de los que nosotros estamos viendo pero es una vasculitis que queda ahí periférica no es exclusiva y no hace que pierda la visión y déjame que cambie lo que te estoy mostrando y te muestro esto ¿se llega a ver esto del fluido en blanco y negro? este es el Fluid esto es con Ranibizumab ¿se ve o no? todavía está el primero ¿está el de colores? no se ve nada blanco y negro no se ve nada esperá ahí se ve el slide hago así entonces hago Stop Share exacto y te muestro así y te muestro así ahí está ¿ahí se ve? sí, ahora sí bueno este es otro Waterfall Plot este es el estudio Fluid anduvieron bien todos los pacientes y esto fue hecho con Ranibizumab Ranibizumab jamás tuvo ningún problema inflamatorio y fíjate que el Waterfall Plot demuestra que algunos pacientes perdieron mucha visión ¿por qué la perdieron? si no hubo inflamación acá nosotros nos creemos que todos los pacientes que inyectamos andan bien pero hay pacientes dentro de los estudios clínicos que este paciente perdió 60 letras en el otro régimen también pacientes con 60 letras con 40 con 20 no estoy diciendo que todo se disimule que es todo lo mismo hay mucho que investigar y mucho por saber lo que hay que saber es es la droga es el paciente es un exceso en la dosis en algunos pacientes o es una combinación de cosas que la droga puesta en exceso en algunos pacientes produce un cuadro inflamatorio cuando sepamos lo definitivo tendremos más certeza lo que sí sabemos es que es un evento muy muy raro y que no siempre hace que los pacientes pierdan la visión la visión de Rosenfeld de que este es un evento tipo 737 Max que hay que frenarlo me parece una visión exagerada la ACRS misma dice que son 14 casos no acompaña la visión de Rosenfeld y la historia dice que las cosas cuando se las sigue en el tiempo de hecho el 737 Max volvió a producción ahora o sea que se pueden solucionar en el tiempo y dar una respuesta lo que hay que hacer es investigar los casos que se han detectado esa es mi visión muchas gracias a lo que dijo Patricio yo tuve una paciente que hizo un edema de mácula después de una faco y bueno que hacemos anti-DGF corticoide decidimos por hacer anti-DGF a Bastin viene el día siguiente con dolor y reacción de cámara anterior hago CT mucho peor el edema bastante peor 30 días después ah que vamos a hacer tratar el edema vamos por Lucentis de nuevo hizo la misma reacción quien nunca más vino me odia hasta hoy un caso rarísimo la única cosa que tenía distinto es que fumaba solo eso pero no tenía otros datos no era diabética atención normal todo eso un caso raro muy bien bueno alguien más quiere que le quede algo pendiente para decir quiere decir opinar del panel bueno ya son dos horas y media de curso muchas gracias a todos les agradezco a ustedes por haber ayudado a que este curso salga como salió y a los que nos están viendo por YouTube muchas gracias por todo por habernos aguantado hasta dos horas y media de curso muchas gracias saludos gracias Pedro chao gracias 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 Gracias.